Para que más nunca te falte la lana Elviza la soltó ¡No, cariño! ¡Otra vez! ¡No, no! ¡Vente, gira! ¡Se revuelve! ¡Le pega el tiro! ¡Le pega a otro! ¡Ve a hacer a los débiles! ¡Ale, ale, ale! ¡A las 11 de la noche pasada! ¡Sigue pasando el tiempo! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Es Tiburón! ¡No es ropa! ¡Se llama Tiburón! ¡Cuidado que aquí se puede ir el partido, eh! ¡Aquí se puede! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Discutiendo Tranquilamente. Acabamos de vivir, probablemente y para muchos, el mejor partido de la fase regular de la Superliga que hemos vivido nunca. Un espectacular Giants contra Koi que ha dejado a Giants, perdón, a Koi como vencedor y a Giants fuera de los playoffs. Y hoy va a traer cola esto. Vamos a hablar mucho de esto. No ha sido lo único, por supuesto. Hemos tenido un fanático contra Eletics que ha decidido muchísimo también. Los chicos de Riders lo han tenido que vivir intensamente. Y, en fin, ¿qué os voy a decir? Voy a presentar a los tertulianos porque hoy va a ser un día brutal. Vamos a ver qué pasa hoy porque tenemos mucho lo que hablar y muchas sorpresas, probablemente. Algunas no las sé. Cuenten LOL. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Semana complicada para algunos. Que son risa, tío. Hoy estamos felices. Decías el partido más importante o el mejor que había en la historia de la fase regular. Yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que es un poco en isarriba. Pero sí que está claro que es el final de un ciclo. Es decir, primera vez que ya no va a jugar en playoffs. Luego, lógicamente, hablaremos mucho más de esto en profundidad. Las finales, casualmente, este split son en Sevilla. Hatrice ya ganó unas entrando como sexto en un desempate. Yo me subo al barco. ¿Por qué no pensar que va a ganar? Y entró en terceros, eh. Pero no estabas ya. El en el de ganar. Hace una semana. Mentiría la audiencia si dijera eso. En el palo de Koi. Bueno, chicos, el enganchón para después. Hablo de ganar en Sevilla. El enganchón para después, por favor. Vamos con Blob, ¿qué tal? Corresponsal de Koi, además. Te he visto un poco nervioso hoy. Bien, hoy bien, la verdad. ¿Cómo voy a estar, que eres? ¿Cómo voy a estar hoy? O sea, hoy ha salido todo como tenía que salir. Se ha metido Koi en playoffs, la bisoneta también, para darle un poquito de cancha a Toad, que también tiene que estar jodido por el tema de Giants. Bueno, eso a lo mejor no hacía tanto falta. Y bueno, también ha parecido estar ahora mismo, en estos mismos instantes, seguramente Melendi presentando el nuevo tema de Fernando Alonso en la Resistencia. Así que hoy todo me sale bien. Hoy todo es perfecto para ti, Blob. Pues nada, a ver qué tal el programa. ¿El qué, Toad? Que el Alpine creo que no iba a tocar. No es un programa de Fórmula 1, así que no creo que... Va a haber movida con el difusor, eh. Tengo que decir que Toad de momento está como elemento disruptor en este programa. Está intentando colarse en las perfecciones. Sí, es que hoy comentario ilíente y de mal gusto por parte de Toad. Tampoco te veas. Katarsis, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estaba bien hasta que he escuchado a Alpine y cosas de Fórmula 1 un día más, pero no pasa nada. Aquí se habla mucho de eso fuera de cámaras, eh. Tengo silenciado en Twitter Alonso, Fórmula 1. Pero si que se tira Blob, habría sido brutal. Hay que disfrutar del mejor deporte de motor. Me estoy acordando de que... Chicos, estamos en League of Legends. Si ha habido una cosa que me ha jodido el día, es verdad. Los pontones del Mercedes. Ya lo he dicho. Pues habláis vosotros por vuestro lado. Katarsis, las buenas noches. Que esta gente... Es que se va a perder. Perdón, perdón. Bueno, si quitamos al lado los coches, bastante bien. Casi nos da un infarto viendo la partida, pero genial. ¿Qué partida? La última. Vale, vale. Yo por si acaso pregunto, ¿sabes? Por si acaso. Bueno, Pochi. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal vienes hoy? Bien. Triste por haber perdido, pero contento porque ha sido una jornada muy buena, ¿no? Supongo que al final nosotros teníamos que perder para que esta final de Liga fuera posible porque si hubiera ya pasado directamente el plan, el plan. Habría sido muy fácil. Luego hablaremos porque algunos de los objetivos que tú has ido diciendo que querías cumplir con... Ayudando a UCAM y tal. No sé si estás del todo satisfecho con ellos, el hecho de echar a alguien, etc. Echado a Heretics. Luego me lo cuentas. Bueno, dijiste que querías ayudar a Kochi, ¿no? Te han salido las dos. Vamos con Toad, elemento disruptor de las presentaciones. Toad, buenas noches. Hoy tiene que ser un día vas con la bisoneta. Sí, sí. A graja. ¿Pero qué camiseta llevas hoy? Perdón, no me he fijado. La de Bison. Ah, la de Bison. Equipo. Claro. ¿Y Giants? Bueno, a ver. Oye, han pasado cosas, ¿no? Sí, sí, han pasado cosas. Oye, bueno, yo voy a ser completamente sincero. Me hubiese gustado que hubiese estado Giants en el playoff. Por supuesto. El problema es que ya ha sido mano a mano contra Kochi, ¿no? Entonces, ahí tenía que caer a alguien. Yo, al final, quieras que no, tengo muy buena relación con gente de aquí, al igual que con gente de Giants. Y iba a estar dolido por cualquiera de los dos lados, ¿no? Toad, Toad, Toad. Fuera lo que fuera. Toad. Yo me pongo en situación. Yo, si hubiese perdido Kochi, estaría triste. Si hubiera perdido Giants, estoy triste. Toad, no quiero que estés triste hoy. Te voy a dar la mano. Felicidades por los players de Bisons, tío, ven aquí. Ven aquí. Bueno, algo salvo. Ven aquí. Yo nunca dudé. No estés triste, tío. No estés triste, no pasa nada. Sin Giants sigue habiendo competición. No pasa nada, de verdad. Chicos, antes de seguir, Sarita Ruki. La primera vez que te digo lo de Ruki, siempre te llamo Sarita, no sé por qué. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Siempre me preguntan lo mismo. Estoy esperando aquí. ¿Estás bien? Yo bien, estoy muy bien. Estoy contento. Creo que hoy es un programa, creo que va a ser un programa complicado, Sarita, sobre todo para mí, pero ¿qué tal? Yo bien, yo bien. Buenas vibes hoy, eh. Muchas emociones. Estoy afónica, mi madre me ha dicho que por favor no gritara mucho, que ya estaba malita y no ha podido ser la cosa, la verdad. Es que la jornada no era para... Yo hoy he chillado. ¿Qué tal has vivido los partidos? He chillado, he chillado, efectivamente. He chillado. Grite. Hay que decir que Sarita ha rezado por Koi. He rezado, pero me he puesto en el suelo en medio del cine y ha funcionado, ha funcionado. Viva Cristo Rey. Se le ha olvidado la mitad del cántico, pero lo hemos salvado un poco. Lo importante es la intención. La intención es lo que más importa. Eso es lo que dicen. Habría que ver los chillidos de cada uno. Hashtag discutiendo tranquilamente 8 antes de que me lo diga Blob. Si queréis mandar cualquier tipo de mensaje, intentaremos leerlo. Yo ya a estas alturas no prometo nada. Lo voy a intentar, lo prometo, de verdad. Lo voy a intentar, me voy a meter en el hashtag. Que se meta Blob y vaya leyendo cositas. Cuidao, eh. Fin de ciclo también aquí. Chicos, vamos a empezar por la parte triste, ¿vale? Si no os importa. ¿Cuál es la parte triste? Bueno, este para quién, claro. ¿Qué parte triste? ¿Qué parte triste? A ver, ¿cuál es la parte triste? Yo creo que queda claro que lo triste en un final de temporada regular es la gente que se queda fuera de play. Ah, estamos con Ucarimad Lions. Vamos a hablar de de Heretics y de Giants. Vamos a empezar con Heretics y con Giants. ¿Vale? Así que, chicos, vamos a empezar con Heretics. Ponedme tweets de Heretics que los vamos a leer hoy, de verdad. Eso me está diciendo Barbecoi. Tengo el hashtag abierto ahora mismo en la pestaña de Marra. López está con el móvil. Chicos, Heretics en un partido complicado quizá contra el rival más fuerte de toda la liga en el peor momento posible. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Cómo lo habéis visto? Yo pensaba que iban a ganar. Yo también. Agónica. Agonía, agonía. He sentido agonía. Y mira que me daba bastante igual lo que pasara. Ah, por cierto, al igual que hace unas semanas viene a colación porque hablamos de ese partido. Yo le daba el palo amellado por lo del sketch. El de hoy me ha gustado mucho. El de los piratas. No sé si habrá de los piratas. Que lo he interpretado bien, pero a mí me ha hecho mal. Ha sido buen sketch. La verdad es que nos hemos reído bastante. Nos hemos reído todo. Lo que también ha sido bastante de sketch ha sido la partida esta, la verdad. Un poquito de constante throw, ¿eh? Yo creo que ha sido Fanatic jugando una partida muy buena. Hoy no es el día de realizar el LoL técnico. Hoy no es el día de las emociones, de la pasión. De cómo los jugadores no eran capaces de cerrar. ¿Qué LoL técnico? ¿Qué capaces? No han sido capaces de cerrar. Fanatic va a quedar primero. No se está jugando el título. Se pone por delante, hace un poquito el travieso. True en la partida y al final consiguen limpiarla igualmente. Yo pensaba que iban a hacer un favor a algún equipo que no querían empleo. Tengo un comentario. Tengo un comentario. ¿Qué ha pasado? Eh, chicos. No soy el mío lo ha pensado, ¿eh? Vamos a dar prioridad por un momento a nuestra audiencia. Tenemos un comentario. Sí. Arroba Johnganisa1 Hashtag discutindotranquilamente8. Michael Phelps es el segundo mejor nadador del mundo. El primero es Heretics. Nada en LoL, nada en Valorant, nada en Fornite. Denle la medalla de oro. Este tremendo equipo. Está muy bien. Bueno, hoy es verdad que es el día, ¿no? Hoy es el día. Hoy es el día de que los copypastos en Twitter desde aquí los apoyamos. La competición implica eso. El que está en el suelo reventado va a haber gente que le va a pisar y va a tener las ganas. Eso ha sido ir a reventar la cabeza con un mazo. Está feo el primer día que pierdes, perdón. ¿Cómo que te he fumado de eso? Digreff, ponme el countdown este ahora para meterte a la cueva. Venga, chaval. Me apetecía... Tenga cuidado. Tenga cuidado, que mucha gente viendo. Me apetecía que entrase Riders. Un abrazo a Tony O.P., que es el nuevo manager de... Taquito. El nuevo manager de... Taquito es el ganador. Le mando un saludo en vez a Tony a Tino. Se lo mando desde aquí. Eh, grande Tino. Me alegro mucho por él. Pero cuando he visto el final del streaming de Werly, con The Greff y tal, me ha entrado bastante bajón ver esas caras, eh. Esta música... Este se ha puesto por la barro. Empatizado bastante con ellos porque les he visto muy mal. Me está gustando, continúa. O sea, yo realmente eso. Tenía ganas de que ganase Riders. Conozco a Tony, Marky me cae muy bien. Era el Mirwin del año pasado, por cierto. También tiene relación con Marky. Bueno, menos que con Mirwin todavía. Hostia. Es lo que hay. Hola, ya vi. Yo me alegro de que haya arrancado con Marky. Mira, con Marky sí que cero veces. He hablado. Bueno, igual, para algún artículo cuando hice del circuito Tormenta o algo así, alguna entrevista, hablé con Marky. Pero… Te ha puesto música épica para que te marques el speech, hombre. Mientras está matizando por qué no ha hablado. Oye, pero es que… Argumentos. No era mi… O sea, tampoco era mi intención hacer un discurso épico, pero claro, me ponen la música épica y digo ahora épico. Ahora venga, te toca. Vale, mira, mira. Dale, vale. Yo tenía una idea. Quería transmitirla. Pero mira a la cámara. Mira a la cámara. Estoy hablando con vosotros. No, no, no. Habla de la audiencia. Hoy no era. Claro. Transmite la sabiduría que tú sabes. Pero ¿qué tengo que hacer? Aquí hay un epicidad de Raiders. Hazlo tuyo. Yo quería al equipo. No. Calla, deja. Movistar Raiders, calla, equipo. Que parece que estaba olvidado, ¿no? Ahí, en tierra de nadie. Si se quedan fuera de playoff, no le importa prácticamente a nadie. Pero bueno, estaban los chavales, estaba Marky. Tremendo trabajo que ha hecho Toni esta temporada manteniendo al equipo ahí fuerte. Han hecho su trabajo. Necesitaban que Heretics pinchase. Y bueno, a veces el LOL te puede dar estas alegrías. Me da un bajón, como decía, porque era lo que quería transmitir desde el principio, el ver las caritas de Werly, de Gret, de Gorgo, porque creo que tenían también mucha ilusión en este proyecto, el primero de Heretics en esta nueva etapa en el LOL. Me da un poco de pena, pero es que es lo que hay, ¿no? Así es la competición. Y bueno, sinceramente, si tenía que caer a alguien y era Heretic, me parece bien. Un aplauso para todos. ¡Olé! ¿Te habéis dado? ¿Te habéis dado? ¿Te habéis dado? No era la idea, pero bueno. Si tengo mi momento de discurso épico, yo lo aprovecho, lo prometo. Vale, vale. Pero cuando toque, si hay temas en los que sí, No se fuerza, no sale mal la cosa. ¿Tenemos mensaje de la audiencia? ¿Alguno más? No, te lo has inventado. Ah, tenemos un tuit. Ah, es que… Ah, que hay un tuit ahí. Pues pómelo. Creo que escuchas voces y no son las de barrio. Pínchalo, pínchalo. No lo puedo leer desde aquí. Papá, voy a leerlo si quieres. Adelante. No te preocupes. Es imposible que yo lo lea desde aquí. Es por responsable a tres metros. Cuéntame, ¿quién manda este mensaje? Eh... Amigos del programa. Arroba Spormaniacos. Un saludo para Spormaniacos. Papá, sé que estás viendo esto, porque oigo la voz de Keireth a través de la puerta a todo volumen. ¿Puedes abrirme la puerta? Hashtag DiscutiendoTranquilamenteOcho. Bueno, a alguien a ver si le pueden abrir la puerta. Si le podéis abrir la puerta. Como papá no tiene nombre, algún padre. También te digo que si ese tuit lo hubiera puesto a Marmorote, sería desafortunado. Si sois padres, si sois padres, comprobad la puerta. Si acaso está vuestro hijo ahí. Me atrevería a afirmar que es un tuit de Marmorote. Yo quería decir que... Por el estilo, ¿no? No, es que... Porque nos pone... Es el CM de Spormaniacos. Es el CM y aparte es huérfano, ¿vale? O sea, por la parte de blog. De lo de desafortunado. Pero hoy... Vale, vale. Joder, lo has dicho como en plan las experiencias más traumáticas de su vida. Estar en Spormaniacos y ser huérfano. Jódeme más. Al mismo nivel, además. Sí, sí, bueno. Hay días muy duros para Marc. Hoy no sé si es uno de ellos. Sobre todo cuando le mutan y le despiden cada dos minutos. Eso no es traumático. Tenemos otro tuit, además, que no me digan que hoy no hacemos caso a la audiencia. A ver si ahora se va a convertir en tuite. No sé si quiere levantarse alguien más. Hoy, tranquila, no te preocupes. Me levanto la p... Hoy estoy lleno de energía y vitalidad. ¿Quién nos manda el mensaje? Eh... ¿Se ha dirigido a Blob? Jódeme más. ¿Sí? ¿Lo pone a la Blob? A ver, tranquilos. Broma recurrente. No hace risa. Vamos a pasarlo rápidamente. No, léelo, por favor. Hola, arroba, blob, gg. Discutiendo tranquilamente 8. Hoy he estado viendo toda la jornada con mi compañero Yuki Tsunoda y ha dicho que no se esperaba lo de Eretics para nada con el roster que presentaba. Si nos puedes mandar un saludo a él y a mí, nos haría ilusión. Pues un saludo a... El Meta, que es lo que ha echado a Yai en Cieretics de Playoffs. Así es, doña. Y un saludo a Yuki Tsunoda. No saludaré a Gasly. La verdad, no lo saludaré. O sea, está. Ha tenido valor de leerlo. Yo creía que si lo iba a saltar. Hombre, ha sido broma repetida. Hombre, se le baja ahí... Yuki Tsunoda de muy acentero y que es algo de los coches. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Es un piloto japonés. Habrá quien lo haya pillado y quien no y ya está. Recordemos que hemos empezado diciendo que no era un programa de Fórmula 1. Lo ha dicho el propio blog. Pero bueno, nos ponen aquí los quiz. Bueno, encima que leemos a la audiencia recurrentemente durante un ratito tampoco os quejáis, muchachos. Bueno, el tema de Heretics de la partida no me ha visado en sí. Yo sí tengo que decir que he visto la partida al lado de mi compañero Toad. Me ha insistido en varias ocasiones que era imposible que Heretics perdiera con ese combo. Lo ha repetido mucho. Era un hecho imposible. Es verdad. Has dicho 8 de cada 10 partidas debería perderla... En un momento, después del throw de Fragos. Sí, sí. Como los dentistas conozco una pasta de... A partir de aquí, Heretics debe ser capaz de poder cerrar esto. Bueno, el Puenting estaba a mi lado, si esto es mentira. Pero yo he intentado mantener en los últimos tiempos en este programa la filosofía de que todo lo que sea fuera del programa yo no lo traigo. Así no soy un pesado. Yo sí de acuerdo con... Problema tuyo, Keire. Ah, no, yo sí lo traigo. Puenting, te dejo decirle a la gente lo que hemos hablado tú y yo y fuera de cámaras. Ah, ¿habéis hablado fuera de cámara? Difícil, eh. No ha sido durante la tarde porque no has visto ni un partido con nosotros. Lo que has hablado fuera de cámaras, incluye la parte de aquí. No. Ah, claro. Es que lo único que hemos hablado. Es que las opciones son silencio o ha pasado esto. Chicos, ahora yo creo que tanto yo como la audiencia exigen contexto de eso. Un momento, un momento. Un momento. Es que me van a hacer otro hilo por decir que le meto mierda a Quentin o algo. No tenía nada que ver con Quentin. No, no, no. No tenía nada que ver. Un comentario de estar eufórico que es lo único que me ha dicho. Es que claro, yo me iba a quedar callado y he dicho que sí que hemos hablado. Gracias. 12, bueno. Hola, buenas tardes. ¿No? ¿Esto se va a quedar sin contexto? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mala suerte. ¿Ha llegado, blog? Muy bien, Sara. Me ha apreciao. Yo quedo mal. Te jodí. Intento venir más joven. Yo creo que la audiencia debe exigir a esta gente que cuando dicen cosas de estas luego las explica. No, pero lo que iba a decir yo intentaba decir que te habías quedado solo porque tú has dicho cuatro veces que es imposible que pierda Letix esto. Eso te has inventado tú. No, pero me has dicho. Me has llegado a matizar luego lo de en este momento de la partida ocho de cada diez veces la gana Letix y no puedes hacer nada. Pero has ido por el... Que sí, pero si eso te ha dicho que sí. Declaración de dentista, probando una pasta de dientes nueva. Nueve de cada diez dicen que sí. A ver, pero habéis malinterpretado una cosa. Habéis malinterpretado una cosa y es que yo no lo he usado para meterme con todas. Lo he usado para iniciar la opinión de todas sobre el partido. Ya sabéis de qué va este programa habitualmente. Da igual lo que diga. Es que lo vas a usar en tu... Da igual lo que diga yo. Yo no soy un tertulial durante... Se va a matar. Si durante el programa necesitas otro abrazo, pídemelo. No, yo la verdad que me da igual. Bueno, tú háblame del partido. No, yo creo que considerando sobre todo lo que se jugaba Heretics, entiendo que tienen un coaching staff que en ese tipo de cosas durante todas estas semanas habrán incidido mucho. Sí que me podía escamar un poco la tendencia con la que venían, pero había un momento de la partida en el que yo veía a Fnatic que bueno, pues no tienes esa tensión de tener que ganar. Sí que está el morbo del récord del 16-2, de mejor tal de la historia, pero es que era una partida la que digo, vale, era partida yo creo que iban a piquear el Real, ¿no? De Adekarri, que lo hemos comentado también. Se lo han baneado, se han visto obligados a jugar el Varus. Había un Ekarim, un montón de herramientas para acabar precisamente con Bin y yo estaba viendo que digo, bueno, a partir de ahora las teamfights les van a atracar todo el rato y quizás en macro todos sabemos que es muy superior Fnatic y que ahí yo creo que podrían sufrir, pero no sé, me daba esa sensación realmente de que a partir de ahora va a estar todo el rato forzando Heretics, van a destrozar al Varus y van a ganar. Y de hecho lo han intentado porque el winding con la rel en las cazadas que ha intentado y las teamfights y la Spectra el combo del doble equino del doble equino del doble equino del doble equino Sí, sí. Pero ¿por qué han perdido? Doble caballo. A ver. Porque ha habido una vez que han cazado a Yacke. Tenía herramientas fanáticas, pero... Pero a ver, una cosa, es que estamos hablando aquí de composiciones. Literalmente tienen un Ekarim y un Gragas que tienen que pillar a una Ari y un Ezreal no es nada fácil. No, era un Varus. Era un Varus. O sea, el Ezreal... La cosa era que yo pensaba que iban a piquear Ezreal, pero como lo han baneado se ha visto obligado a Fanatic a tener Varus. Entonces digo, bueno, al Varus lo reventarán. Me han mandado una noticia de última hora, no sé si será verdad. A ver si me podéis enfocar aquí en el móvil, no sé si se verá. Exclusiva. A ver. Exclusiva. No se ve, ¿no? No, no se ve. Me voy a acercar. No te preocupes, no me zooméis, me acerco. Hoy me sobra mucha energía. Bueno, a ver. En esta, venga. En esta. ¿Vale? Tú puedes. El enfoque va a estar conmigo. ¿Me voy más para atrás? Vale. Ahí. El precio de la horchata se dispara. La demanda se dispara tras la derrota de Giants Gaming. Y debajo pone la compramos para celebrar la padreada de Hatrix, declara un fan de Koi saliendo del estadio. No sé si será verdad o a lo mejor es del Mundo Today o algo así. Hombre, estamos ya en marzo. Pero no sé cuándo empieza la temporada alta de recolección de chufa. No estoy muy puesto, la verdad. No, yo creo que para… Ya sabéis que yo bebo habitualmente horchata, la verdad. Yo también. No la he probado. Antes me bebo en mi vida. Soy además, en esto, no sé si en análisis, pero en horchata sí que soy bastante gourmet. Y soy muy de comprar, ahora que he estado viviendo todo este año en Alicante, horchata fresca de calidad. Y te diría que ahora para abril ya, empiezas a encontrar buenos horchata, ¿eh? Yo es que el problema que tengo todas contigo es que me dices eso, digo que bien todas cómo aprende, luego veo tu hamburguesa de piña del otro día. Jodien nada. Jodien nada. Jodien nada. Hamburguesa de piña no, Quentin. Cuando la pruebe, el problema… Qué buena, eh. El problema es que de un problema en el que me quiso meter Sarita Ruki, salió un fan. Bueno, sacaste algo bueno. De nada, de nada. Otro comentario que nos llega al hashtag discutiendo tranquilamente 8. De verdad. Pablo parece hoy, macho, el de redes. ¿Cómo quiere meterse? Hoy vengo, hoy vengo, primero de todo, sabiendo que la mayoría de cosas que voy a leer me van a agradar y la segunda es que quiero intentar compensar la mierda que hemos hecho en los anteriores 8 programas de no leer ni un solo tuit. Bueno, pero tampoco te tires todo el programa tú leyéndolo, porque si no… Este sí, venga. Ahora no lo voy a leer, puedes seguir. Joder, macho, de verdad. A mí que ha presentado el lectorio de un tertuliano, me parece increíble. Pero lo leo si quieres. Es el otro tuto derecho. Ahora sí lo leo. Si quieres, lo leo. Adelante. ¿Quién lo manda? Eh… Arroba BSEO Jugle, un fandom de Bisons como todas. Adelante. Eh… Hashtag… Hashtag discutiendo tranquilamente 8. Mercedes sin pontones en Bahrein y Giants sin Playoffs en Málaga. Ya estamos con los coches. No entendía la primera. No sé qué de Mercedes, eso es un coche. Es una marca que sí. Vas a leer todos los textos. Mira, si lo pone aquí, mira, blog, seguro que te gusta mi chagueta. Eh… Mercedes Benz. A nuestra audiencia, seguid así, de verdad. Lo estáis haciendo muy bien. Vamos a aprovechar y yo creo que… No sé si alguien más quiere añadir algo de Eretix o si no pasamos a Yaya. Yo de Eretix quería… Yo sé que… Una pena que… Sí, yo quiero que… Vamos a dejar que Pochi que ha querido intervenir un par de veces. Nada, yo decía que… Cuando vine aquí, ya sin opciones de hacer nada, de intentar llegar a Playoffs y tal, mi objetivo era echar a un equipo de Playoffs. Me da igual cuál. Intenté con Bisons, con Koi, con Eretix, con todos. Y al final, Eretix ha sido el que ha pagado el plato roto, ¿no? Y a mí no me da pena que hayan perdido, yo me alegro que hayan perdido, que queden fuera. Porque a mí me llena de orgullo y satisfacción. Que mi paso haya cambiado el devenir de la Júpiter. Te voy a decir una cosa. No, no, Pochi ha conseguido no solo echar a Eretix, como prometió, sino que la semana pasada dijo que le iba a echar un capote a Koi y se ha metido Koi también. Un aplauso para Pochi. Entonces, Pochi... De hecho, se lo dijo, lo dijo a Ibai, la vida tiene, solo tienes que matarlo. Patriada antológica de Pochipón. Entonces, Pochi, estás orgulloso, quiere lanzar un mensaje a cámara. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso del final de temporada que hemos hecho. Estoy orgulloso de haber matado a un equipo. Y estoy orgulloso de que Koi haya sabido aprovechar el empujón para meterse como tercer clasificado. Sí. Estoy orgulloso. Impresionante. Hemos muerto todavía no en los procesos. Y la lanza en la mano. Escucha, vamos a hacer una cosa. Sigue en cámara y ahora háblame de Ucam. Háblame de Ucam. ¿Qué ha significado para ti? Claro. ¿Qué ha sido para ti? Ya tienes la música, tienes el momento. Una familia, ¿no? Adelante. Hostia, ya va, eh. Cuidado. Aprende todo. Mira qué dice este pollo. Hostias, que te humillo. Silencio, por favor. Silencio el plató. Un poquito de respeto. Escuchar solo la poche y pum. Para mí, entrar en Ucam ha sido volver a una de las etapas más bonitas de mi vida. Que ha sido el haber sido entrenador profesional de equipos de Superliga. La verdad es que el competitivo te da los altos más altos y los bajos más bajos. Y aunque estoy muy bien como creador de contenido, la verdad es que ser entrenador y competir es algo que no se puede describir con palabras. A pesar de que no nos jugábamos nadie, hemos tenido no 300 espartanos, sino 3.000. apoyando el equipo en un partido donde no nos estamos jugando ni la última posición. Todos gritando Ucam, todos subidos en el tren, todos dispuestos a morir con nosotros. Hoy hemos sido los 300 espartanos que murieron en las Termópilas. Hoy hemos sido los músicos del Titanic. Hoy hemos sido el equipo que ha muerto. pero aún habiendo muerto hemos tenido todo el mundo viendo el partido, todo el mundo animándonos, todo el mundo diciendo y yo tengo el orgullo y el honor y el placer de haber podido estar pilotando este barco. Muchas gracias a todo el mundo que ha estado apoyando y los 100 heretics pero te jodes. Muchas gracias, maestro. Eres increíble, Mochimo. Te me saltan las lágrimas, eh. Es increíble. Soy de Ucam. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. De verdad, me has emocionado, tío. Me has emocionado, maestro. Me has emocionado, gracias. Ay, qué barbaridad. El siguiente split, Kochi, seré de Ucam. Ah, no seré de Ucam. Pero seré de Ucam. Seré de Ucam. Solo si estás tú. Me has emocionado, maestro, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Kochi, quédate, por favor. Y nada, que este ha sido mi último partido como entrenador. mi último partido. ¡Eso no lo veo! ¡Eso no lo veo! ¡Eso no lo veo! Que no cuela. Es despedida. Pochi, quédate. Un momento, chicos. Hacemos el cántico de Pochi, quédate. ¿Es esto una despedida definitiva no solo de Pochi como entrenador en Ucam, sino como entrenador? El último partido como entrenador tenía que haber sido hace mucho, mucho tiempo. Nunca pensé que volvería, pero esta vez sí. Esta vez sí que es el definitivo. Un aplauso para Pochi, por favor. Un poco de cariño aquí en el plató para Pochi. No puede hacer nada. Me parece un gesto feísimo, ¿no? Keiris, estoy fatal. Nos hace subirnos al bargo. Keiris, estoy fatal. Estoy fatal. Se nos va a dar. Nos deja atacar. Chicos, un pequeño detalle final. Un pequeño detalle final de cara a Pochi. Estamos más de... ¿Cuántas me has dicho, Barbe? Perdón. 28.000 personas. Más de 28.000 personas. Récord absoluto del programa. Pochi, no vas a ser entrenador, pero sí creador de contenido. Diles dónde. En el laboratorio de Pochi Pum. Diles el canal de Twitch. Todas las mañanas de 9 de la mañana a 2 en twitch.tv Pochi Pum. La saco. No me puedo creer que esté todo triste y yo aquí todo épico y se ponga a sonreír ahí como que ya... Es increíble. Es malo. Es increíble. Yo al final. Yo al final del texto. Yo al final del fin. No, no, no. Estaba hundido hasta hace escasos 20 segundos cuando Pochi Pum ha terminado de hablar, pero me he acordado de que hace tres semanas también dijo adiós definitivamente y sinceramente tengo esperanzas de poder volver a verlo. Es que... Se me ha pasado la tristeza. Mira, aquí hemos visto una película versión de League of Legends. Hace un mes. Pochi como entrenador jefe... No, no. No daba el nivel. La semana siguiente... Bueno, a ver. Como entrenador en un camp puedo hacer las cosas bien. Me voy a cargar a un equipo de los play-offs. Luego, la semana pasada, era el entrenador de entrenador. El entrenador de entrenador. ¡Ya! Padre, un poco más y te ves confuerto. Una pregunta ahora es el último día. ¿Acabarás de entrenador? Es que ni mi madre que lo dé. El entrenador de influencers. Es que es el arco de redención que tiene este chico. Es increíble. Es que ni mi madre que nos vese cree esto. Ni un anime. Un anime. Tenemos invitado. Hombre, hombre. Buenas noches, Ibai. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ibai? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Campeones. Buenas noches. ¿Qué tal? Día duro para algunos. Día duro para algunos. Como mi compañero. ¿Yo? Hombre. Bueno, vale. Este iba con Giants a full. No, no. El que iba con Giants era aquí. Bueno, tiene pinta. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Has celebrado cada kill como si fuese algo? Vamos, Giants. Vamos, Giants. Yo he dicho que quería que fuera una partida épica. Quería drama. Obviamente, cuando llevabais estompeando iba con Giants porque quería que la partida se ganara en un base race de 50. A mí me ha gustado. Tanta discusión, Toad, para que Baisos y Coyes estén en play-off. ¿Te das cuenta? Pues nada, cancelamos el programa. Yo lo firmaba al principio, eh. Pero tú ibas con Giants un poco también, ¿no? No, un poco no. No, yo lo que he dicho yo. Yo, sinceramente, con el corazón en la mano, hoy me hubiese jodido cualquiera de los dos que hubiese perdido. Es así. Bueno, pero igual uno un poco más que otro. Hombre, me duele no hacer más webstreams de Giants. Al de Coyno me invitan al webstream. Tienen gente más importante, evidentemente. Pero bueno, en Giants me llamaban y no lo pasaba. O sea, que era por una cosa de interés personal por lo que te gustaba. Todo, hombre. Todo influye, Ibai. O sea, somos personas, somos empresarios, autónomos. No sé qué la realidad de Tiburón. Hablé todo autónomo, eh. Hay facturas. Jodienda. Y bueno, pues... Ibai, veo que vienes agitado. Me acabo de duchar, me acabo de duchar. Me imagino por qué. Me acabo de duchar. No sé qué decirte. Hemos visto el stream, te hemos visto con Koldo hablando, se te salían casi las lágrimas. Bueno, porque creo que hubiera sido una de las primeras veces que yo en mi vida veo que un equipo se queda con un 9-9 fuera. Yo no recuerdo con todos los años que estaba casteando que un equipo con un 9-9 se quedase fuera. Nos han exigido hacer un 10-8 y lo hemos hecho. Y además, Giants tiene un poco pues el aura del campeón, el aura de los partidos importantes y bueno, por romper esa barrera para nosotros es importante. Un club que es tan, tan joven. Sí que con los jugadores ya han estado en esta muchas veces. Pero bueno, creo que ha sido hoy un golpe en la mesa. Sobre todo por cómo lo vendían tanto los casters como la gente de Giants como incluso nosotros. O sea, se notaba que hoy era un partido creo que era Fearless el que decía la previa que era un partido histórico por un poco la viewership que iba a haber, ¿no? Bueno, ganar, o sea, por la viewership y por lo que significa que Koyo y Giants el uno elimina al otro, que no es un partido de playoff, pero casi, ¿no? Es una final prácticamente. Sí. O sea, yo entro y tú te quedas fuera. ¿Qué pico de audiencia has tenido tú? No lo sé exactamente, pero más de 200.000 personas. O sea, que con el streaming de la LVP creo que habríamos, y Manute, habríamos estado cerca de las 300.000. Qué barbaridad. Es el partido más visto en la historia de una retransmisión en castellano, porque la final de los Worlds que fue a quinto mapa debía tener 200.000. Es cierto que aquí somos tres canales, Manute, LVP y yo, pero bueno, es una locura. Es una locura. ¿Y cómo has vivido el partido? ¿Has estado muy nervioso durante el partido? ¿Has estado con Barbe que no podía Reven hoy? ¿Le mandamos un saludo a Reven desde aquí? Es espectacular. Es espectacular lo de Reven que se pierda este partido. Lo de Reven es brutal. Cuando lo ha dicho he visto a Barbe, me alegra porque me gusta. Se pierde el partido porque es la tercera vez que tiene COVID. Sí, sí, sí. ¿Tiene COVID otra vez? Sí, sí, sí. A ver, también llevamos más de dos años. Hay gente que lleva cuatro COVID. Pero tú piensa que cada vez que cumple el ciclo de los meses lo pilla otra vez. Bueno, ya sabemos, ¿no? Lleva mucho tiempo el COVID, el estilo de vida desenfrenado de Reven Pedrowski. No generan... Sí, estuvo en un festival de Andorra en la nieve. O sea, en la nieve, digo, por el clima. Claro, claro. Chicos, me comenté que tenemos un tuit importante. Perdón que se interrumpa. No sé si lo vas a poner en pantalla. Bueno, yo no veo nada. Póngelo en pantalla. Blob, por favor. Ah, ya voy. ¿Se acerque a Pochi? Me dicen, no, no, no. Ah, que se acerque a Pochi. Se acerque a Pochi, me dicen. Yo no llevo nada. Tienes que acercarme mucho, eh. Es tu jefe. Hace el esfuerzo, por favor. Por tener contexto, la tenés tan poco lejos. Mientras Pochi intenta descifrar el tuit, se lo trae, porque se lo ha desquitado. Pensaba que era del... Ahí está. Ahí. A ver, Pochi, por favor, puedes leer quién le ha puesto y qué dice. Pochi. ¿Pero quién le ha puesto? Es una cuenta verificada, ¿no? Marco. Marco, vale. Marco, ok. Mi jefe, mi jefe. Uy, uy. ¿Quién es Marco, Pochi? Uy, 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 uy. Marco es el Big Boss de UCAM. Vale, bien. La audiencia ya lo sabe. ¿Y qué dice? Pochi, tenemos que hablar. Uy, 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 uy. Diez minutos después, la narrativa cambia. Pero, Pochi, ¿qué pasa? Que has dejado de entrenar. Diez minutos de discurso. Se ha marcado un expediente. Acabas que era el último. Un discurso. Por segunda vez, en segundo mes consecutivo, se ha retirado. Sí. O sea, yo lo dije que... Y de manera épica. Y me retiraba. Pero no de UCA. Pero llevaba retirado. De como entrenador. Como entrenador. Pero la semana pasada, entrenador de entrenadores, eh. Pochi, ¿sabías que si hoy ganabas nos clasificabas, no? Sí. Y a Heretics también. Sí. Lo hemos intentado, eh. ¿Sí? Sí. Yo sí. No soy yo qué decir. No soy yo qué decir. ¿Os ha salido mal? Ha salido muy mal. Me ha decepcionado en el sentido de que pensaba que estabais mejor, pero entiendo… Ha jugado muy bien en Movistar Raiders. Ha jugado muy bien. Tenía una composición muy de early. Yo tendría que haber pillado a Zindra en lugar de Víctor para contestarlo, eso. Pero me han pedido Víctor y… Pero, Pochi, tú… El favor ya lo hiciste. Luego vamos a volver a hablar de este tema. Ya cumplió. Pero sí, este ha sido mi último partido. Ganando y Heretics estaban dentro. O sea, dependían… O sea, Heretics… Dependían de ellos mismos. Pero no… Los resultados se han ido dando cuenta… Bueno, cuenta paso a… El que juega depende de sí mismo. Sí. Y me he dado cuenta que por lo que ha pasado hoy se llegan a ganar G2 Sorti y que estábamos clasificados. Sí. Por eso, el que juega depende de sí mismo. Claro, pero bueno… Antes de que se olvide, ¿por qué crees que Marco te pone ese tuit? ¿Qué crees que puede creer? ¿Tienes alguna sospecha? ¿Crees que quiere renovar… Espera, señales de humo, saca aquí en el cifrador. Dime algo de esto, ¿qué piensas? ¿Cuáles son tus sospechas? Supongo que… A ver… Supongo que le tengo que pasar la factura. Pero, Pochi, hay que decir una cosa. ¿Este programa te está pidiendo un caché? Sí, pero mal. Pochi debe estar en 60-80k anuales. Lo de Pochi es de coña. O sea, llega el programa anterior y dice Barbe, págame y ahora Marco, págame. Ahora… Hace unos programas… Por cierto, Barbe se ha pagado, por lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Un aplauso para Barbe. Hace… Síiii. ¡Grande, Barbe! ¡Síiii! Nunca dudé, nunca dudé. Bueno, hace unos programas… Me acabo de quedar un poco loco, porque yo lo he mirado hace una hora y a mí no me ha pagado nadie. Pero ¿quiénes vienen por visibilidad? Claro, claro. Claro, claro. Tú tienes para trabajar. Todo de lo que te gusta que eres. Ahora traemos un par de menciones en Instagram… ¿Cómo vas a cobrar por tu hobby? Es que Pozzi ya dijo hace tres programas, creo, que tenía que renovar con UCAM. Mínimo lo de crear contenido tienen que mirar, dijo él. Claro, pero en marzo tenemos que… Al Alza, ¿no? A ver, ¿podemos hablar de Giants y dejar de hablar de UCAM hoy? Sí, sí, sí. Es increíble el engagement que tiene el último clasificado de la Liga, brutal. A ver, tenía que darle el espíritu en este programa. Por eso le tiene que pagar más Marco, porque es lo que ha conseguido, Pozzi. Que hablemos de UCAM. Go UCAM Tokiers, por cierto. Yo sé que hay que hablar de Giants o no. Oye, tengo otro tuit, Keires. A ver. Adelante, yo no te puedo decir que no, porque hemos siete programas sin leer a la audiencia. De hecho… Lo he perdido, dame un segundo. Lo había hecho, bro. Podríamos saltarnos también. Chicos, Giants, yo sinceramente… Lo tengo, Keires, lo tengo, no te preocupes. Dale, y ahora sigo. Eh… Amigo del programa, Ryobo, viewer habitual también. Un saludo. Eh… Hashtag discutiendo tranquilamente 8. ¿Van a abrir la boca ahora los que saltaron con el tuit de Ibai tras la derrota de G2 Arctic? Spoiler… No, bueno, pero es que… Mira, ese es un tema que quería hablar, porque ese día en Twitter todo el mundo sabía de gestión de equipos, de gestión de empresas y de gestión de… Eso lo sabes siempre. De grupos. De escudo también. Fue espectacular. Y mira, precisamente, no por ese tuit, porque es una gilipollez, pero la atmósfera que se generó a partir de ese día es lo que nos ha hecho ir 4-4. Sí. O sea, ese tuit que borré porque… Realmente, mira, lo borré porque vi que gente que aprecio consideraban que podía haber cometido un error y en ese caso dije que pueden tener razón. Hubo mucha gente que me estaba diciendo que esto lo lee un jugador y se hunde y fue todo lo contrario. Creo que es lo que necesitábamos. Esa noche tuvimos una reunión muy sincera a todos, que fue por lo que no hice el partido de Valorant. Y eso es lo que nos ha cambiado, entre otras muchas cosas. Solo eso. Pero desde ese día vamos 4-4. No significa ahora que vayamos a ganar la liga, pero creo que hay momentos donde juegas… Las acciones son muy distintas. Donde juegas tan, tan mal… Recordemos… O sea, es que la gente dice que no es que han perdido, que G2SARTIK nos ganó 21-1. O 21-2. Esa partida fue… A mí cuando me dijo Ibai, es la peor partida de mi carrera… Sí. Llegamos a un límite y decíamos, tíos, una cosa es perder, pero ¿qué está pasando? Que perdemos la partida 20-0… Al acabar… Entonces, era 100 % necesario dar un toque de atención, porque nos íbamos a la verga. O sea, hemos estado realmente a una derrota de quedarnos fuera de playoff, porque pensábamos que era un 3-4. Pero desde ese día, al final, hemos necesitado un 4-4. Pero bueno… Hoy podría haber sido… Hoy no habría sido necesaria, pero claro, luego sí lo ha sido. Luego sí lo ha sido. Al final, mira, borrándolo o no borrándolo, internamente sabíamos la verdad. Éramos muy, muy malos en ese momento. Y fue necesario, no solo lo que hice yo, sino lo que hicimos todos para reaccionar, porque nos íbamos fuera. O sea, no nos dábamos cuenta de que estábamos fuera de playoff y encima… Probablemente íbamos a quedar octavos, que es como… Hostia. Muy duro. ¿Dicen mucho lo de qué hicisteis? ¿Algo concreto? ¿Algo que se pueda decir concreto? Bueno, ese día… ¿Qué hizo cambiar ese mental? Ese día yo creo que nos dimos cuenta que estábamos a tiempo de arreglar una situación muy complicada y que realmente teníamos capacidad para darle la vuelta. Y fuimos muy sinceros en lo que pensábamos los unos de los otros, sobre todo los jugadores, con cómo planteábamos el draft, las partidas o nuestra manera de ejecutar las cosas. Y creo que una vez que todo el mundo se sinceró y se abrió, nos fue mucho mejor. Somos mucho más equipo también en general. Yo, desde ese día… Yo estaba muy involucrado con el equipo. Desde ese día lo estuve el triple o el cuádruple. Hay gente que dice, Ibai, estás muy encima de los jugadores, eso igual es mucha presión. Pues desde ese día estoy mucho más, porque noté que no se empezaba a ir bien a todos como bloque, incluido con Valentín, que es nuestro preparador y demás. Y bueno, nos ha ido muy bien desde entonces. Nos ha ido muy bien. Porque lo nuestro era una cosa más mental que de manos. Si de manos no llegas, es complicado, pero cuando lo que está fallando es la mente o la confianza, a ellos sí que te puedo ayudar. Yo el passing de Koldo no tengo ni puta idea. Pero a que pueda tener un poco más de confianza, creo que le puedo ayudar un poco. Yo creo que nadie en ningún momento en la comunidad habría puesto en duda el micro o la habilidad de los jugadores en ningún momento, porque son jugadores que vienen con mucho bagaje detrás. Bueno. Entonces, ¿está claro? ¿Sí, Cuente? Yo creo que sí, se ha puesto en duda. Ha pasado, claro que sí. A ver, ¿ha pasado más allá de un partido decir qué malo es este, qué malo ha jugado un partido? No, yo creo que con SLT, con SLT sí, sabe. Tampoco hay que darle mucha vuelta. Pero yo creo que SLT, más que de micro, era de micro. No, 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 no lo que le haya pasado, sino que se le ha criticado por el micro. Y de micro también. Nadie dudaba que el jugador no hubiera sido, no pudiera ser bueno. A SLT se le ha criticado más que las manos. Claro. A ver, esto es lo de siempre. Al final la historia acaba bien. El día del tuit decía a Ibai, aparte de gente que le tiene aprecio, le decía que el tuit estaba mal. Ese tuit ha hecho que gane en los cuatro partidos. A ver, yo no creo que te haya sido tu tuit, sino las conversaciones que habrán tenido internamente. Ya, pero el problema es que ese tuit es el trigger de las conversaciones. No, ese trigger refleja lo que estaba pasando. Y luego, aparte de eso, cuando acaba ese partido, aquí podemos vender la moto de no, Cuente, y me hace exagerar. Había algunos que pensábamos que jugando contra K2 Arctic se perdían los cuatro mapas. Ya debe ser que yo hubiera jugado distinto, no era tan mal ni desastroso. Incluso contra Ucani, mucha gente que dudaba. A ver, que también con razón, en parte. Claro, como se juega con K2 Arctic. Y es que parece, ahora resulta… No, el tuit ese… Bueno, pero mira cómo después se ha acabado bien. Las cosas pasan, paso a paso. Paso uno, poner el tuit, después de eso, viene la conversación alrededor y después de eso el equipo gana. Y que yo tampoco soy gilipollas, o quiero creerlo. Es decir, me puedo equivocar, por supuesto, pero lo pongo en un momento donde creo que hay que ponerlo. No lo pongo porque soy un calentado y me tomo cuatro whisky, se digo hijoputa. No, digo, creo que ahora o reaccionamos, o es que, de hecho, estábamos una derrota de Carlos fuera. Ahí no lo sabíamos todavía. Entonces, bueno, independientemente de eso, me puedo equivocar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que es lo que dice Cuentín. Hay un momento donde, hostia, tienes que reaccionar cuando estás a punto de irte a la liga. Es que va 6-8. Ya no hay más segundas oportunidades. Y que esto es competición. Yo lo dije ese día. A mí me hubiera gustado y me gustaría que equipos en esa situación reaccionasen así. Si tu objetivo es ganar la liga o aspirar a ganarla y te estás quedando fuera de playoff, a mí que me digan… No, pero Toad… Ya mejoraremos, seguiremos trabajando. A mí me gusta ese tipo de mensaje. Si digo eso Toad, me hubiesen caído más malos o menos. A mí es que… Si yo después, no de perder, perder 21-1, digo… Bueno, chavales, calma y paciencia. ¿Qué me he puesto? A mí eso me parece una mierda. A mí también me parece una mierda. Podemos hablar de que la crítica no es al tuit, la crítica esa que lo pone Ibai. Me explico. Marco ha puesto este tuit varias veces, jugando así es inaceptable. Lozark ha puesto varias veces este split. Estos jugadores no pueden jugar más… Y el mismo día que yo lo puso Saba, de hecho, que está en mi equipo. Y el tema es… Pero sí estoy de acuerdo. Claro, que el problema no es lo que haces. Es quien lo hace, lo de siempre. Que al final da igual. Los méritos se reconocen en función de los resultados cuando interesa. Hoy, por ejemplo, hablando de otras cosas, a Giants habrá que hablarle de cambios y no sé qué, pero en mi opinión han capitalizado bien el día. Bueno, no, la crítica es porque han perdido. Bueno, pues ya está. La realidad… ¿A qué te refieres con el capitalismo? Sí. Hoy, Giants ha hecho una acción comercial, la han capitalizado, que te cagas a nivel de impactos, es mi opinión, pero como han perdido la acción es mala. Ya, ¿cómo se nota que no llevéis empresas a los que lo decís? Porque si no… Madre mía. Esto es un bifo a Fernando Carden. Bifo a Fernando Cardenete. Bueno, entre otros. Lo podemos decir. Bifo a Fernando Cardenete. A ver, las cosas… También te digo, nos han metido un bifo en ese vídeo que yo he alucinado. Sí, bueno, ese es otro tema. Yo también, ya, no ser un patrocinador, acordándote de Koi, me parece un poco… Pero bueno… Creo que para hoy han subido… Nosotros callados y seguimos trabajando. No pasa nada. Creo que para el partido de hoy han subido una foto de Mike Armorao, que creo que no la ha hecho nadie. Es que no sé si has visto el vídeo. No lo he visto. No, da igual. Yo tampoco. A ver, el bifo es un bifo 100%. La gente que no lo pilla debe ser Bobby. Obviamente. Pero bueno, no pasa nada. Pero una cosa sí es verdad. A hoy, que ya acaba la fase regular, Koi no está suspenso. Yo creo que no es un suspenso esta fase regular. Bueno. A ver, con el final, sí, es un 18. Y sobre todo quedas tercero. Claro. Es que el chile es batón de igual. Es que yo aún no lo he procesado. Skain tenía razón y luego no. Y ahora igual la vuelvo a tener. Lo de que el último partido te pudiera dejar tercero, séptimo… Claro, es que ¿cómo haces balanceo de la temporada? Sí, sí, es una cosa. Mi balance objetivo visto desde fuera. Ya sabéis que no soy un fanático de Koi. Le tengo simpatía, obviamente, porque vengo aquí y tengo mucha gente que me cae bien. Pero si hubiera quedado afuera, tampoco me moría, ¿no? Entonces, yo creo que lo pueden determinar como una buena temporada. No. Bueno, aún no ha acabado. Dejemos, dejemos. ¿Pasa regular? Primero. ¿Pasa regular? Es un buen inicio. Pasa regular es una historia, cuidado. Es un buen inicio. Con un barche en mitad de temporada. Que solventan terminando un 4-0, ganando a Fnatic y a Giants jugándose los playoffs. Ajá. Es una buena temporada. A ver, yo creo que por lo que dice Pochi, creo que puede ser un 6 o un 7 por el simple hecho de que has competido en una liga regular donde se ha quedado fuera Giants y Eretics. O sea, creo que le da valor a la liga que el campeón quede séptimo u octavo. Sí. ¿Ha quedado octavo? No, séptimo. Séptimo. Tus jugadores han sido clash muy decisivos porque, vamos a recordar, que ha quedado 7-0 esta partida. Esta partida sí es. Es que al final, tanto en la de Fnatic como en esta de hoy, han demostrado a los jugadores que están aquí para jugar y yo les daría un aprobado súper alto. Bueno, yo voy a llevarlo a la contraria como siempre. Si se pierde el lunes o el jueves, que no sé qué día juega Koi. Lunes. Claro, pero también hay que… Ni éxito ni gaita. Claro, pero también hay que destacarlo. Pero la temporada regular. Para mí la temporada regular, sí. Yo entraba en Matisse. La temporada, claro. Hablamos el mismo idioma, en plan regular. Sí, regular. Regular, yo creo que es notable. La temporada regular, mirando más allá de la clasificación, que teniendo en cuenta que podrían haber quedado tercero o séptimo, dependiendo de un partido, me da un poco igual. Yo creo que a nivel de sensaciones, para mí es un 5 rapao que han salvado los muebles en el último día. Lo cual no quiere decir que no haya habido una mejoría brutal en el equipo, que piense que el equipo ahora es competitivo de cara a los mejores de cinco y hace dos semanas ni de coña. Pero es que si le ponemos ahora un 7, significa que si hoy se pierde, imagínate, en un base race… Sí, efectivamente, todo. Pierdes ya es un 4. O sea, pasa de un 4 a un 7. Sí, pero es que ¿cómo se ha ganado? De un 4 a un 3. Pero yo creo que tenemos que ser lo suficientemente maduros como para saber valorar más allá del resultado. Hostia, pero no me jodas, no es lo mismo ganar porque la partida es una locura que ganar como han ganado. Claro, pero yo el punto que voy es que creo que la nota que le pongas a la temporada no puede depender exclusivamente de hoy, de cómo haya jugado. No puede depender exclusivamente de los 4 partidos. Estamos al lado de los 4. Por lo de pronto, si no ganas hoy, ganas hoy. No, por eso te digo. Es que esta discusión no la tendríamos de 4 partidos si hoy pierdes y te quedas. Pero Toad, si pierdes hoy, a los Play-Ibs no vas. Si ha ganado tu temporada es un fracaso. Aquí lo que estamos valorando es que no puede estar, estamos en la cuarta línea de temporada, pero no de otra. Esta línea de temporada en la que Koi sí ha ganado. Además, estamos hablando de la temporada regular, no de los Play-Ibs de momento. No, pero yo entiendo lo que dice Toad, que la temporada regular hay que valorar jornadas 6, 7, 8, 9, 10, 11… Toda entera. Pero que tú en tu última jornada dejes fuera al campeón le da un plus a cómo has entrado. Hay que valorar todo, como para subir a un table. Pero sí, que no, obviamente, no vas a sacar un 8 ni un 9. Hay que tomar en cuenta todas las jornadas, pero es como si dices que la temporada de Eletics ha sido muy buena por la primera vuelta. Ves la segunda y dices ¿qué cojones es esto? Al final lo importante es cómo acaba, no cómo empieza. La segunda vuelta de Eletics ha sido el último de la Superliga, sí, ¿verdad? Diría que le ha ganado a solo un equipo o a dos. Porque Uca ha ganado dos y más de los años ha ganado tres. Llegaron ahí 7, 3, mínimas. Es verdad, es verdad. ¿Y cómo han acabado? 8, 10. 8, 10. Pues eso. Se ha quedado último de la… 1, 8. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. ¿Te ha parecido a ti? Tío, porque estábamos hablando antes cuando estábamos viendo el partido. ¿Te ha parecido el mejor partido de KOI de todas las… O sea, el mejor partido de KOI hoy? A mí me ha parecido un muy buen partido. Creo que Anzha ha jugado mejor de lo que esperaba, honestamente. Aun con sus errores. Creo que Anzha ha hecho un partido muy competitivo. Pero creo que hemos jugado muy bien. Hemos jugado muy bien. Estamos además con setups que son de confort absoluta. O sea, nos pasó hoy, nos pasó el jueves, nos pasó la semana anterior… Está con un draft que identifica rápidamente los jugadores que somos. Estamos con Leona, Felios, Ari, Jarvan, Lysin, Diego, Toblin… Estamos teniendo, además, aprovechando el lado rojo para que SLT tenga counterpeak, que los está reventando. Está haciendo muy bien. Está reventando. Hoy como Bochy, dilo. Hoy… Espectacular, de verdad. Y yo, el MVP… Es una robada de SLT, porque destroza la línea de una manera descomunal. En la jugada del heraldo, vienen a por él y se salva. En la jugada de la cuadra de… Eso es gracias a que él se salva. Un overcommit que hace Giants, intentando matar SLT que ya se ha… Se ha perdido ahí la partida. Y luego, Antila metiéndose un poco ahí también. Después, cuando llega Hat-tricks, se han gastado todos los CDs en matar… Además, Puchifam, hay gente que dice que están teniendo matchups favorables, que es verdad, pero el matchup favorable lo puedes aprovechar hasta un 100 o un 10. O sea, hay gente que tiene un matchup favorable. La jugada del Río… ¿Cuántos jugadores tienen matchup favorable? Bueno, mira… Oyes minions de ventaja. Aunque lo hayan cazado, la jugada del Río termina siendo una genialidad, la verdad. Sí, las dos. También, porque Jainz hace overcommit, que Atila se metió un lingotazo de vino… Para que pasen el físico. Uy, uy, al palo, al palante. Tienen que juntarse las dos cosas. Que alguien lo haga muy bien y que Jainz, evidentemente, ha tirado la partida. Claro, ha hecho overcommit. Y el Frank ya ha dejado la última teamfight. Ha sido una partida espectacular. Y con el tema del metagame… Al final ya se sabe lo que se juega, o sea, si tú no puedes jugar rompecascos… Eso te iba a decir, hablando del meta… No ha cambiado el parche de SuperLega… A ver, al final es… Y es el Lord que no come rabo. El Hullbreaker se ha tomado de víctimas a Jainz y Heretics y no es coña, eh. Sí, sí, sí. Tampoco creo que sea solo por eso. Pero para mí, el estilo de juego que juega Jainz y Heretics, porque creo que son bastante similares, no se puede jugar ahora mismo. No han sabido… Pero el LoL es un juego que tiene parches, claro. O sea, al final… Totalmente, por eso mismo, que les ha beneficiado y Heretics por eso se ha hecho una ida, eh… No sé, 7-1, 7-2 o 6-2… Yo creo que… Habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero yo creo que llega un punto en el que te tienes que plantear de… Sigo con mi estilo, aunque ya no es el mejor, o aprendo a jugar algo nuevo. Pero Antonio juega muchas más cosas que Satorius, eh. Claro. Sobre todo por el caso de Heretics, ¿no? Ellos han decidido que, oye, este es el estilo, viviremos o moriremos con este estilo. Y el ejemplo es la comp de Jainz de hoy, que todos sabemos que el Vita no está para hacer eso… La de Jainz. La de Jainz. Si te blindpiqueas y más contra SLC… El AVC de Jainz. Y más contra SLC… Si te blindpiqueas un tanque… Se va a piquear un tanque. Es que ya le pasó contra Raiders. Pero el meta… Sí, sí, sí. A ver… Le hizo lo mismo, Antonio. Aquí hay una cosa que también hay que valorar. Jainz es como acaba la primera vuelta, 6-3, me parece. No, 5-4. ¿5-4? No, 5-4 o 4-5. No me acuerdo. 5-4. Es que hubo un momento… Revolta fue la mitad de segunda vuelta. 4-4 o 4-5. Han hecho lo mismo. Pero la mitad de segunda vuelta hubo momentos donde se ponían terceros o cuartos y estaban súper tranquilos… Hubo momentos que empezaron a ir muy, muy buen, que fue cuando dijo Toad lo de la Trinidad… Y ahí es cuando entra el Hullbreaker. Exacto. Es cuando puedes decir la misma de haber ganado en la primera vuelta. Entra el Hullbreaker, Jandro. Me jodieron. Sí, pero cuando no había rompecascos, Jainz empezó 1-3. Claro, es que… Claro. Tendrían que haber aprovechado… Empezaron a piquear la Trinidad, ganaron… Ahí me gustaría puntualizar una cosita. Yo creo que hoy Jainz tenía que piquear el Orn. Si yo fuera… A esta altura de la vida, ¿qué más o menos van? Pero los blinds que tienes que hacer desde el lado azul… Sí. Son el Gnar, son la Gwen, son el Graves, son el Jace… Vaneo, vaneo, vaneo. Que te pueden hacer esto. Porque si pillas el tanque tú de blinds, estás jodido. Ya, pero yo creo que… Es que la Gwen y el Nar… Pero yo también había pillado el Orn… Todos entendemos… O sea… Todas, todas. Mira lo que te han puesto en la pantalla. La explicación de la Trinidad. Es verdad. En ese momento, eso era lo que había que jugar. Para ellos… ¿Cuántas victorias pilló Heretics? ¿Cuántas victorias pilló Jainz? Eso es así. Lo ha dicho Ibai. Efectivamente, hay parches. No, pero es lo que ha dicho Sara. Ellos han baneado Nar y Gwen. Entonces, yo creo que ellos pensaban que sin Nar y Gwen quizá no era para tanto. Es que hay muchas cosas más. De hecho, yo me he quedado frío. Está, de hecho, el Darius. Estaba… Te lo puedes hacer con cualquier cosa. De hecho, ha muestrado el Darius y hemos dicho… Ha dicho… Casi lo creemos. No, el Darius… El Darius estaba bien. Han baneado a Atrox también, ¿no? Sí. El último band de ellos… Hay muchos contrapaques. Yo jugábamos el Nasus. Yo le he dicho… Yo pillaba el Nasus aquí. Es que podemos jugar Nasus, Atrox, Gwen, Gwen… Nasus… De lo abierto, Nasus. A Atrox lo han baneado. A Atrox está baneado. A Atrox está baneado. De todos esos, el Graves… Set es fuerte también. El propio Graves, claro. El Graves me ha dejado frío, pero lo ha jugado tan bien… A mí sí me gustaba. Es que al final no hay que… A nivel de matcha, me ha sorprendido que Antonio fuera con Garras por el tema del rango contra Melee. Ah, por lo del libro de hechizos. No, pero… No tenía sentido. Se ha venido muy arriba de que le podría saltar a la cara de algo. De hecho, a Leone Games, si te fijas, le tradea muchísimo. Todo el rato se le tira encima… Hombre, es que Antonio no puede ni tirar nadie de oro. No puede hacer nada. Pero Antonio me da la sensación de que no ha jugado muy bien. Es que eso es lo que iba a decir yo, que encima estaba fallón… Le veo por Twitter rayado, la verdad. A ver, no ha sido la temporada de Antonio… De la típica del año pasado, cuando Giants iba en la puta mierda, que veías que Antonio remaba todas las partidas. Que al final se llevó el MVP, de hecho. Hemos tenido muy buenos top laners esta temporada, eh. Oscar Inín, Mirwin, Marky… SLT al final, al principio no, pero al final… Es decir, como que… Ha tenido como competencia de verdad, porque… ¿Quién le luchaba? También te digo, Pochi… También te digo, Pochi, que Oscar Inín y Marky, por ejemplo, ya estaban en la liga. Sí, pero… Ha habido… Por eso te digo, ha habido mejor adecuado y, en mi opinión, ha habido bajón de nivel por otro. Ahora que estáis hablando de Antonio, me gustaría que señalarais de manera directa los problemas que creéis que tiene Giants, o los que han sido… No tomando el día de hoy como ejemplo, sino lo que ha sido toda esta temporada regular. ¿Qué nombres os han parecido… Adáptate… Adáptate o muere. Yo creo que es algo que podemos sacar tanto de Letys como de Giants. Sí que les ha funcionado lo que decíamos la Trinidad otros años, si no hay otro equipo tan bueno como tú, te va a funcionar este año. Ya lo veníamos diciendo, está el Barça, está el propio Fanatic, están tal… Esas cosas ya no te van a funcionar… Nombres, nombres… Ah, nombres… Nombres, nombres… Yo te puedo decir si quieres… Es que… No, que me diga ella, nombres… Yo diría que Atila. ¿Atila te ha fallado durante la temporada? En el sentido de que él como que necesita todos los recursos y hace que Giants juegue ese tipo de composiciones, porque dice… Vale, chicos… Durante tantos años nos ha funcionado lo que he dicho antes. Nos ha funcionado esto… Yo voy a intentar carlear… Y hoy hemos visto que ha intentado con la Tristana, que de hecho ha dicho Posi que igual no era el mejor pick… Y ha saltado el muro… ¡Ah, mierda! Ha comido el muro y… Después lo voy a tener otra cosa. Tenía… He visto partida donde Giants jugaba Wix. VARUS estaba… Mantengamos la premisa que os he dicho de que no hoy, sino toda la temporada. Mira, el principal problema se llama split de verano de 2021. Vamos a ver, claro. Ese split hace que el equipo esté en confort, incluso… No digo que esté en confort, sino que tengan la idea de… Chicos, al final lo arreglamos porque ya lo arreglamos… Y ya en ese momento… Lo arreglamos los problemas que tenía y ellos se los han comido. Claro. Yo iba a decir un poco lo mismo. Es que… Creo que va siendo… O sea, me dejaría cortar un brazo a que tiene que haber cambios en el coaching staff. O sea, creo que la temporada pasada fue un aviso cómo fue y cómo llegaron a los playoffs. Luego ganas y da igual. Al final, ganas y da igual y no hay problemas y si nos pasa lo mismo, lo que dice Cuenti, lo volveremos a solucionar. La realidad es que… Fearless creo que lleva tres años en la organización y Jandro no sé cuánto lleva, pero también un tiempo. Desde que salió de 1.5 años… Desde que salió de 1.5 años… Pues año y medio. Año y medio. Sí. Y Fearless desde… Y Fearless desde… El verano de 2019… Estaba Raptor, Deadly, Denik y compañía que ganaron la… Es el final de 2019. Pero esto mismo lo diríais si hubieran ganado y se hubieran emplained. Yo os digo una cosa. Lo dijimos cuando ganaron. Lo dijimos cuando ganaron en la final. Cuando ganaron en verano, lo dije. Y yo creo que si esto no es una… Un aviso ya de que… Una alarma para decirte… Llegó el momento de cambiar el ciclo… Yo no hablaba de cambiar de staff como Blob. Yo señalo a… Creo que hay problemas en el equipo. Y no señalo totalmente a la parte deportiva, de jugadores y demás, que yo creo que hay que arreglarse. Esa es mi opinión desde fuera. Claro, es que a mí me pasa esto un poco salvando las distancias con el caso de Koi. O sea, si se hubiese quedado fuera Koi de playoff, yo no puedo señalar a ningún jugador porque creo que son todos suficientemente buenos. Con Jan me pasa lo mismo. Creo que no es problema del roster. Para mí es de los mejores, sino el mejor. Quizá este no ha funcionado como querían. Al final es la apuesta que han hecho. El coaching staff tampoco me parece demasiado malo. Y estoy con Quentin que creo que los problemas de Giants van más allá de lo que es… Entonces nadie de aquí… Un segundo, un segundo. Yo creo que es… Un segundo. ¿Nadie de aquí señalaría a un jugador? Yo. Señalaría… Hombre, a ver… No, no, no. Sí, sí, mira. Antonio, Maxlor, Milika y Atila. Es que o señalas a todos o no señalas a ninguno. A mí… Pero es como si hace tres semanas yo señalo a los cinco de Koi. Es que es lo mismo. Pero es que se ha hecho. Claro. Es que se ha hecho. Hay una cosa… Claro, pero todos sabíamos que eran muy buenos jugadores y que podían funcionar. Y todos sabíamos que los jugadores de Giants también son muy buenos. ¿Entonces para qué vas a cambiarlos? A Maxlor lo hemos visto smurfeando la ligación Split. Pero por eso te digo que su nivel individual ha dejado mucho que desear. Hostias. Hostias. O sea, yo creo que a nivel individual para mí, Antonio bajó mi nivel… Hostias. Hostias. Por favor, chicos. Eh… Hostias. Me jodieron. No, no, se viene palo. Se viene hostias. Me cago. No, no, se viene palo, eh. Dark Pochi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh… ¿Cuál es tu respuesta a mi pregunta sobre el roster de Giants? Primero de todo, simplemente decir que si Giants echa a Jandro… Eh… Lo fichamos en UCAM la temporada que viene. Hostias. Tal cual. Bueno, ya tiene trabajo. Tal cual. Vale. Si te echan Jandro, te ficha a UCAM. Segundo… El Poch… Lo que hizo que Maxlor brillara era un support jugando extremadamente agresivo… Que lo estaba acompañando 24-7. No sé dónde ha jugado el support con Maxlor esta temporada. En ningún momento. Me parece que no tiene ningún sentido el fichaje que hace en esta posición en el equipo de Giants. Y no culpo al support que tienen, eh. Culpo a que… Hostia, vamos a buscar en qué es fuerte tu jungler. Es un jugador que juega súper proactivo en el Rgame y que necesita a alguien que lo esté acompañado 24-7. ¿Cómo pones a un chico que no cumple este perfil? No digo que sea malo, pero no cumple este perfil. Entonces, Maxlor ya no queda habilitado como quedaba habilitado. Segundo… Attila no ha sido lo determinante que ha sido el resto de temporadas. Attila no ha estado al nivel de un jugador de su caché. ¿Vale? Y él mismo lo acaba de poner en un tuit. Attila tiene que sentarse, reflexionar y decir hostia, ¿quiero volver a ser el Attila que carrileaba o quiero ser un AD Carry del montón? Porque ha sido un AD Carry del montón. Attila AD Carry del montón. Del montón malo. ¡Hala! Hostias. Attila tiene capacidad de volver a ser el AD Carry que ha destrozado a Superligas. A día de hoy no lo es. Tiene que descansar, tiene que reflexionar y tiene que ponerse las pilas. Antonio tiene que decidir qué quiere hacer. Si competitivo o contenido. Hostias. O si quiere hacer las dos, pues hará un poquito bien una y un poquito bien la otra. Pero Antonio va a ser o muy bueno compitiendo o muy bueno haciendo contenido. O mediocre en las dos. Hostia. Hostias. Jódenme un poco más la vida. Así es de aquí, el Milika que habíamos visto en Superliga no ha aparecido, el Milika dominante. No sé si porque ha bajado el nivel o porque han subido otros midlaners, pero no ha sido el Milika determinante. Aquí ha fallado muchas cosas en Giants que ha hecho que al último partido aún pudieran estar en playoffs. Por la calidad que tienen en sus jugadores y el potencial de su plantilla. Pero es un fracaso absoluto de temporada. Y tienen que sentarse, reflexionar y hacer muchos cambios. Uy, qué tarde. Las 0.25. ¿Nos vamos? A la cabo. Quentin, Quentin. Te ha olvidado mencionar que el support que jugaba bien con Maxlor no tuvo sitio en la Superliga. ¿Por qué no quiso? Porque no quiso. Dual está en muy buen equipo. Dual está en muy buen equipo. ¿Alguna oferta tuvo? Eh… A ver, Dual ha tenido ofertas 100 %. Claro. Pero la cosa es si ha tenido ofertas… De los que él quería. No, a la altura del nivel que demostró. Espera. Ese es el punto. Pero ha tenido ofertas de… ¿Ha quedado noveno o décimo? Décimo. Décimo. De equipos de décima posición en la tabla. Sí, hombre… Dual a mí me gusta mucho, por cierto. Entiendo, entiendo… Oh, muy bien. Mira… Me gusta mucho, Dual. Me parece mejor support español después de mi amigo Skyn, que lo ficharé en 2023. El otro día vi un tuit de Atila sobre Skyn. Que dijo… Joder, se ha metido mi soloquín, me ha metido un 0,6 y hemos perdido. 0,20. Mira… Respondiendo al Darpochi, yo creo que ahí ha hecho la de… Decir cosas que pensamos todos, de alguna forma. Siendo muy sincero. Estoy muriendo yo también. La única parte en la que no estoy de acuerdo es en la del support. Hay que señalar que este support no es lo que ya se esperaba. Con esto no quiero decir que no tenga razón en la parte de que los cuatro que tienen que dar el paso adelante no lo han hecho. Más allá del tema de los galones. Efectivamente. Correcto. Estoy de acuerdo de lo de los galones. Creo también… Yo no sé si es por cómo se dar el primer verano, que para mí es el gran problema de todos los males. Cuando tú ganas, aunque ganes, tienes que mejorar. Y tienes que arreglar los problemas. Además. Y… No sé, los tiempos han cambiado. Ahora, a día de hoy… Es que de los equipos de Playoffs, Coyos es nuevo, Fantasy Cinquesos es nuevo, Ereti es nuevo porque está fuera, Bison es nuevo. Bison es nuevo. Tres de los seis son nuevos. Los tiempos de Superliga ya no es lo de antes, ya no es el equipo donde tienes una inversión magistral con respecto al resto, donde todo el mundo quiere ir ahí, ahora tienes otra competencia, tienes nuevos equipos que pueden llegar a la LEC… Y el problema es que yo creo que no ha pasado. Ninguno tiene más inversión que Giants, eh. Ah, no, no, no. Correcto, correcto. Bueno, Fanatic no lo sé, al final es una academia. Pero… El Barça creo que también, ¿no? El Barça nuevo. El Barça cuatro también. Lo que está claro es que no hay tanta diferencia entre lo que era Giants ahora con el respect… O sea… Eso es, eso es. Respecto al resto. Giants estaba aquí. Claro, ese es el punto. Y el resto estaba aquí. Simplemente esto. Ya te valía. Ahora hay que acertar más en los fichajes. He de decir también que la gente de Giants, el no ser los máximos protas, lo han llevado regular durante la temporada. Creo. Vaya palo, ¿no? No estoy hablando de los jugadores ahora, eh. Por eso… Eso tampoco tiene por qué influir. No debería. Puede ser un problema del equipo. Perfecto. Pero aparte del equipo, deportivamente hablando, hay que hablar de lo que ha dicho Popichi, para mí ha dado la clave en prácticamente todo. Lo único que han hecho fichajes es que el nivel no lo han esperado. Miritscha y Sten no son jugadores para ganar la Liga. ¿Cuánto llevaba sin competencia? Un año. Miritscha… No, un split. Un split solo. Jugó Primavera. Jugó Primavera, lo peinaron en verano… No, Primavera 2021 lo jugó entero, ¿no? Sí, sí, sí. Era Alec. Lo jugó en Vitality. Vitality, sí. Lo cambiaron para… Lo cambiaron para el líder, que… Bueno, tampoco… Pero eso fue el año anterior. Claro, eso fue 2020. Miritscha jugó solo un split, pero es verdad que el año anterior fue cuando tuvo los problemas. Claro. Por cierto, Ibai, ¿cómo se llama el peluche este que tienes? Te están haciendo muchos buenos planos. Chao, 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 chao. Este… Se llama Koldo. Koldi. Mira qué contento está. Hostias. Mira cuánto está mi amigo Koldi. No. ¿A qué nivel está mi amigo Koldi, por cierto? La verdad es que se le han repartido palos alguna vez. Bicho, bicho. Las cosas como son, cuente. Pero el pico de nivel… ¿Pero lo enviabas a mí? Y hoy estaba fuera del isimbiego chinzao. O sea, hoy era una partida… El pico de nivel yo creo que fue la semana pasada, eh. Sí, pero… Oye, claro. Koldo no puede jugar. Koldi. Koldi. Mira, ahí está Koldi. Koldi, bien. Su hijo. Koldi. Ya está. Ah. Bueno, por si no se ha habido adicto… Podría decir que Koldi es prácticamente tu hijo, Ibai. Sí. Koldo, aunque hubiésemos perdido hoy, Koldi y Rafita son dos personas espectaculares. O sea, ya se tienen que cagar encima para que yo eche a estos dos cabrones, sinceramente. Tienen que ser extremadamente malos a nivel de decir Koldo, tío, no puedo jugar contigo. Te gana Quentin, ¿sabes? Oye, Quentin, por cierto, no sé si quieres… Porque no hemos dejado que Quentin se exprese emotivamente hoy y creo que también es un día importante para él… A ver, Quentin es de Giants, que hay de cosas como son. Ya estamos. No sé si quieres un primer… Antes me has pedido un primer plan. A mí me gustaría, sí. ¿Quieres un primer plan? Oye, perdón. ¿Podéis ponerme música…? Lo que pasa es que Ibai le va a parecer mentira, pero bueno… No, no, un segundo. Este momento es para Quentin. No te preocupes. ¿Me puedes poner música para emocionar a Quentin? Joder, tío, cuánto drama hoy, ¿no? Que digas… Solo un momento de drama. Ahí está. Dos semanas quedaban y este equipo iba a 6-8. 6-8. Para muchos estaban fuera, el equipo no funciona, el staff es malo, los jugadores son malos… Hay que echarlos a todos. Cuatro victorias seguidas. Segunda derrota de Fanatic Sinqueso. Ganas. Bueno, el partido más importante quizá en la historia de la organización hoy, porque te juegan los play-offs al fin y al cabo. O sea, a la hora de Carmine Corp por un tema lógico, pero lo más importante era hoy. Y el resto… Lo que está es en la cueva. Aquí tenemos a Toad. Hoy Toad está feliz por Bison. De Giants no hablamos. Otros dirán, yo vivo con Giants. Yo de Giants… Me ha dolido que Giants no esté en los play-offs, no me escondo. Pero Koi es el equipo que a día de hoy marca el resto. Marca el resto porque lo que ellos hacen, el resto lo copian. Da igual lo que ocurra. Tema de Questream, la referencia. Tema del equipo a redes sociales, la referencia. Tema de creadores de contenido, la referencia. Y esta semana muchos… Bueno, la semana pasada, con Fatih Cinqueso. Se esperaba una derrota y dejarles fuera. La realidad… Tercero, eliges rival y el lunes se juega. Van a estar en Sevilla. Hat-Ricks va a levantar el título en Sevilla otra vez. Y de la misma forma que lo hizo con Splice Vibers en el año 2019. Aquí lo dejo. Pero no tanta sufrida, por favor. Bueno, eso ya lo veremos. De la misma forma, quinto mapa épico. Ya lo digo yo hoy. Un best día, ahora mismo creo, 11 de marzo. Barbe, ¿te puedes seguir conmigo? Te voy a ir a dar un abrazo, Barbe. ¿Cómo le gusta salir a ver a Barbe? Mira, Barbe… Pues no sé si se va a ver. A ver, a ver. Sí, sí. Con la cámara, están aquí. Quiero ver ese abrazo. Barbe, vamos. Hay que entrar, Barbe. ¿Hay que entrar? Barbe, hay que entrar. ¿Qué estoy diciendo? Se lo mete para entrar al vídeo. Que no me mate. Mira. ¿Qué quieres poner? Habrá gente… Que me hagan a dar fotopies, o sea… No, no. ¿Qué quieres poner? Habrá gente que diga que por qué cojo a Barbe. Barbe es la persona con la que me abrazó yo al acabar el partido. Porque Barbe es una persona que transmite mucho. Cuando llega el momento en los jugadores, Barbe se ha salido, entra a Coldo. El que peor lo estaba pasando era él. Reven en su casa con Covid. Bueno, Covid el pobre está agafado. Vamos a llamarlo Reven en enfermillo. O como decía Ibai, infectado. Barbe representa al fan de KOI. Al fan puro. Al que sufre en casa. Al que cuando las cosas van bien, duda. Porque es normal. Este equipo transmite cosas. Trasciende. Y solo tiene tres meses de vida, gente. En el Valorant. Diría que en semifinales. Corréjeme si yo equivoco. Semifinales también en Valorant. Yo de Valorant no tengo ni puta idea. Bueno, de Valorant tampoco mucha, pero aquí estoy. Esto es KOI, amigos. Pescadito frito, decían en Giants. Luego hablamos que si la carpa muerta no es capaz de ascender la corriente. 4-0. Fuera. Y elijo rival. Y de aquí a Sevilla nos vamos. Un beso, KOITERS. Dilo… Barbe, algo que decir. No huyas, no huyas. ¿Algo que decir al respecto, Barbe? Eh… Sí. Esta es mi cámara. Eh… ¿Qué hago aquí, Quentin? No sé, me venía bien. Vale, pues… ¿Dónde va? Gracias por pagarnos. De nada. A ver, también quería decir una cosa que… Respecto al discurso de Quentin, que muy probablemente haya ya aviso un tuit de Juste diciendo que… Que… Que de qué te alegras y que no has conseguido nada, eh. Estará a estar durmiendo. Por cierto. Bueno, es verdad, que hay que encender el Steam a las 7 de la mañana para que no haya nadie en Twitch. Estará ya durmiendo. Pero… Lo digo porque seguro que ha puesto un tuit así… Juste ni lo he mirado, eh. Pero… Eh… Mira, 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 mira. Uy, 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 uy. Hoy gana Giants y se clasifica a play-offs ante más de 2.300 personas. Sufriendo. No, no, no. Además, sigue en la tercera posición. Esta imagen de Ibai Llanos con Coldol hablando después de toda la temporada que han sufrido me resulta muy entrañable y bonita. Enhorabuena. Mañana salimos en su streaming, ¿no? Mañana se come familia. Bueno, todos los viernes. No, en el suyo personal, Diego. Todos los viernes. Y en tu caso, Ibai… Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, sábados, los domingos… Bueno, todos los viernes, dos veces. Hay que decir que Juste tiene muy buen streaming por la mañana, eh. Por cierto. Es muy bien. A mí me gusta… A mí, por la mañana, me parecen mejor. Me temo viendo. Me temo que a la hora de streaming Juste estoy durmiendo. Haciendo ese contenido es el mejor con mucho margen. Y, por cierto, se nota con diferencia que es de los pocos que se prepara en los streamings. Sí, eso es lo debo. A ver si espabilamos un poquito. Para el que no haya gustado tu discurso, Quentin, ¿el stream tuyo cuál es? ¿El mío? Nada, da igual. QuentinLol. Nada, da igual. ¿Y tu Twitter cuál es? QuentinLol. QuentinLol, ahí lo tenéis. Mañana no hay leg, por cierto. Mañana no hay leg. Mañana chilling, por fin. Mañana por fin tenemos… Bueno, más o menos… ¿Lo tenías pensado o lo has… Yo sabía que tú querías decir algo, pero ha sido… A ver, hay que decir… Cuando Ibai me ha dicho lo Giants, me ha descolocado. Pero tenía que pensar más cosas. Lo que pasa es que no vienen al cuento. Ha formado parte de nuestra vida para los OLS. Se le tiene cariño. Sobre todo para los OLS que vivimos, el Giants fue el Españoles en LCS. Correcto. Al que ahora venlo desde hace dos meses, le suda un poco más los cojones. La verdad… Los que estamos aquí desde 2014, 2013, 2012… Eso es verdad. Todos tenemos una afinidad. El único equipo… Creo que es el único, ¿no? Que ha ido sobreviviendo desde el principio. Ajá. De España, yo creo que sí, ¿verdad? No hay nadie que haya aguantado. Es que de los Keef… Axel… ¿El único que había aguantado? No habléis de Keef delante de vosotros. Dimegio… No. Claro. O sea, no es que… Existen, que son los que estaban con Giants. Muy importante, eh. Kick in your face, eh. Entiendo lo que decís como fans viejos del LoL. Como neo-fan, me alegro del colapso de Wadafond Giants, la verdad. Wadafond no… Eh… Igual eres un poco viejo, ¿no? Perdón, Wadafond Giants ya colapsó hace unos meses. O sea, nos llamas viejos. Solo Giants. Nos llamas viejos. Pregunto. A alguno… Bueno, pues la próxima vez como… Pero no viejo, no viejo. De avanzada edad. La próxima vez, como reportero joven y nuevo… Maduro, Maduro. Eh… podías responder cuando te tira Biff Giants y te has quedado callado como una perra. ¿Quién me ha tirado Biff? Han hablado del pescadito frito. Y Quentin y yo… Ahora Blob dirá tal. Y Blob… ¿Así? Es medio temblando a la mano. Es sorprendido, es verdad. Hombre… Yo no sé si escuchaba… Os cuento la historia. Yo no sé si escuchaba lo que decían ellos. Me ha dicho el corresponsal… La semana pasada no, esta sí. Me ha dicho el corresponsal de Giants… Eh… Voy a traer la séptima y no sé qué, por si quieres hacer algo. Y yo… Pues la verdad que en esta casa, a nivel de trofeos, creo que no podemos competir aún. ¿Habéis cogido un premio en Island? Yo tengo unos cuantos. ¡Claro! Podría haber cogido el Island. ¡Claro! No es por ser arrogante, las cosas son. Tú vas a mi salón y lo que más hay son trofeos míos. Te coges. Pero si pillo el Island… Da igual. No, bueno… Blob no se ha terminado la temporada. ¿Qué trofeos vamos a tener? A mí me ha sorprendido porque pensaba que Blob iba a aprovechar y no ha… No ha aprovechado. Pero nos han tirado mucho bifo hoy. Yo he notado hostilidad. Lo malo que es Blob, venga. ¿Sabes lo que pasa? No, no, no. Mucho menos, coño. No habrá gente que habrá hecho más su trabajo hoy. Hay que meterse conmigo. El problema de… El problema de Giants hoy, creo yo, es que hoy es el día en el que este partido representaba la parte del testigo de ser la referencia en España. Y perder este mapa trascendía más de lo que era el partido clasificarse para los playoffs. La encendía de la Torcha Olímpica. Hay partido sin partido. Ayer… Para la gente, lo siento mucho, los que no sois del Real Madrid supongo que estáis escocidos… Qué semana llevo, en verdad, eh. Ayer… La celebración dirán algunos, pero si solo se han clasificado cuartos de final, es… ¿Qué es el PSG? Correcto. Es un mensaje social. Es lo que se celebra, no se celebra al cuarto de final. Cuarto de final de Real Madrid se tiene que limpiar el culo con perdón de la expresión, en cuartos de final. Hoy es lo mismo representar League of Legends. Correcto. Es el tema. Pero sin que tengan un jefe qatarí. Bueno… Sí, sin entrar… Que sepamos. Chicos, os voy a… Un segundo, os voy a dejar un segundito si alguien quiere hacer algún discurso. Barbecario me ha puesto mal las pilas. Barbecario. Tengo que quitar las pilas del micrófono. ¿Es en serio? No, no, nos quedamos. Ah, anarquía. Anarquía. Entonces, anarquía… Tenéis anarquía durante un momento, ¿vale? Perfecto. ¿Qué hacemos, gente? Estoy muy nervioso ahora mismo. Nos terminamos las pichas. ¿Te puedes sentar? ¿La tiramos al suelo? A ver, me puedo poner aquí. Puede ser el nuevo… Queire. Sí, puede ser… Eres un poco Eduardo Aguirre cuando se va Josep. Sí, ¿no? Bueno, Juanfe ocupa mucho la posición también. Cuidado con Juanfe. Niños, sentaos, por favor. Oye, ¿qué ha hecho hoy…? El Barça ha empatado, ¿no? 0-0. Y un gol del Gata Saray anulado. Sí, sí, sí. Qué raro, eh. Ya estoy aquí. Te puedes sentar en la silla, asistir un poco a las patas… El clásico lo vamos a ganar. Sí, sin problema. ¿Esta pizza tan buena es? Puede ser. Aunque lo perdamos… De Telepizza. De Telepizza, espectacular. Eh… Nada, nada. Dime, dime. Modéranos un poquito. Siga lo tuyo. Es una parada en boxes rápida, rápida. Tú como si siguieras siendo el presentador. No, dale tú un poco. Yo me relajo aquí. No, yo me lo quería decir una cosa. ¿Alguno se acuerdan cuando yo aquí dije que… Me parecía raro acabar así en la historia de Koi? Es verdad, ¿no? A que juegues en verano. Sí, sí. Eh… Pero te lo querías de verdad. Sí, me lo creo de verdad. En serio, creo que soy un protegido de Dios. No es broma. Es que lo de la coña del enviado y tal de Dios… Es que yo digo… No creo que nos quedemos fuera de playoff. No nos hemos quedado fuera de playoff. Justy dirá, no, eso no es nada, hay que ganar el título. Estoy de acuerdo. Pero… No sé. Yo os lo dije. Dirías que es un tema de… Ha sido algo divino. Yo creo que sí. Un par de rezos… Sinceramente… No voy a decir nada. No voy a decir nada. Mira a ese tío. No, no. Yo voy a hablar de un tema. No voy a decir nada, eh. ¿Cómo? No, no. Ese tío que está ahí en la pared, con la aureola de santo y todo, desde que está ese tío en tu casa… No, yo te voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo. Ponme música dramática, por favor. Cuéntalo. Música dramática, por favor. Qué bien el presentador, es increíble. Eso no es mucho drama. Esa es un poco de los Looney Tunes. Mientras ponen la… Claro. Mientras ponen la música de tensión, ¿qué tal…? No, 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 no. Esa, esa, esa. Me gusta. Eh… No creo en Dios, sinceramente. No creo. Se viene. Tía raro para UCAM. Pero… Pero… Llevo yendo al monasterio de San Cugat dos semanas. No es coña. No es coña, no. No es coña, no. Me pongo siempre en el mismo banco, en el mismo lugar y le digo adiós, hazlo. Se miró en el espejo. Hazlo. 100 % de win rate desde que voy a la iglesia. Me jode, porque ahora tengo que seguir yendo hasta que perdamos. Hoy me he dado una pereza tremenda, pero… Es que parece que es broma. Ya, ya. No, no, es que es verdad. No, no, es que es verdad. Hoy me hubiese dado mucha pereza ir. De hecho, estaba con Bloop a las 6 de la tarde, pero digo… Hostia, si pierdo y no he ido a la iglesia, me sentiré culpable. Te he visto ir, es verdad. Te he visto ir. Aparte, voy en plan hecho auditores, porque hay un montón de chavales, me pongo la capucha, voy con mascarilla, me ven entrar a una iglesia. Dirán, este tío… Un monje. Debe ser cocainómano a día de hoy. La verdad es que no, estoy rezando. Bueno, no rezando, pero mira, fui una vez, ganamos y lo he tenido que hacer siempre. Entonces, nos ha salido, no por ir a la iglesia, nos ha salido por trabajo, nos ha salido por trabajo, por los jugadores y el staff que tenemos, y vamos a intentarlo en playoff. Si alguien quiere verme… Bueno… Mejor no. Mejor no. No, no, iba a decir que igual la iglesia y el puré nos echa a todos. Claro, eso te iba a decir. Eh… Ya nos veremos. Si intentamos evitar tener problemas legales en los 10 minutos que voy a estar de presentador, mejor. Como presentador, ¿había una pausa publicitaria relacionada con este peluche? Adelante. Eh… ¿Cómo has dicho que se llama el peluche? Se llama Red. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pregunto, eh. Este peluche… Se llama Red. Se llama Red. Es un peluche. Esto se estrena mañana. ¿En dónde? En Disney+. ¿En dónde? En Disney+. ¿En Disney+. ¿Cómo se llamaba? Red. Pues ahí está. Rojo para los que no sepan inglés. Son las aventuras… Permello en gallo. Las aventuras de Red… Y va bilingüe. Hacerse mayor puede ser bestial. Ese es el eslogan del programa. Muy bien. Del programa, no. De la serie. Red. ¿Se estrena cuándo? Mañana. No, no. Sé que es una película. Digo serie porque hay una serie de acontecimientos. Ah, bien, bien. Bien tirado, bien tirado. ¿Se estrena mañana la película de Red en Disney+. Red, mañana en Disney+. Mañana en Disney+. Mañana en Disney+. Es muy buen día para verlo un viernes, por cierto. No hay leque, encima no hay leque. Me apetece verla, coño. La verdad, me la voy a ver. Pues sí, la voy a ver también. ¿Cómo te ha sacado las castañas del fuego, Blob? Yo quería meterte todo el marrón. No, bueno, yo le he dao bola, la verdad. Le he preguntado 50 veces. Son muchos años en el VP, Blob. Me está gustando. Son muchos años haciendo promos, ¿no? Habrá que pasar el siguiente partido, ¿no? Yo me voy a ir, por cierto, si voy a cambiar el partido. Perfecto. Eh… Habrá que cambiar el partido. Que lo estoy empezando con carencias. Un placer. Muchísimas gracias. ¿Nos vemos el jueves que viene o cuándo? Red en Disney+. Bueno, Sara. Nos vemos el jueves que viene. Hostia, hoy hay tiltómetro a Sara, eh. A las Saras. Y te vas, eh. A las Saras. Y me cuentan… Me cuentan que hay probablemente un tiltómetro sorpresa. ¿Te quieres ir, Ibai? No, me quedo, entonces. Me cago en mi puta madre que me cago encima. No, no. No, no me quedo. Pero ¿cuándo viene el tiltómetro? Igual voy a por un poco de agua. ¿Alguien quiere un poco de agua? Yo te agradecería. ¿Podéis crearme un poco de agua para Ibai? Ahí tienes… Por el Blob, tío. Esa botella que me ha dado, tío… Esa es la única botella que hay cerca. Esa es de la mesa. Mira, hay una ahí de hecho. Esa de la mesa. Hay una ahí de hecho. Gracias. Está, está. Se agradece. ¿Podría patrocinar el agua este? Sí, porque la verdad es que solo la he visto aquí. Es una marca muy rara. No la he visto nunca más en mi vida. Ya, eh. Literalmente. Solo está aquí en Andorra. Sí. El agua este, la gente no lo sabrá, pero sale del manantial de aquí al lado de la montaña de Andorra. Vaya. Al lado del monasterio. Del monasterio, justo. Eh… Me han pedido hoy por Twitter, y no es el que viene hoy, un tiltómetro para Barbe. Me han dicho ¿cuándo entra Barbe para hacer un tiltómetro para Barbe? ¿No es mala idea? Hostia. Tocará que dé… Me han pedido también. Eso puede dejar muchos titulares, eh. Espera, un momento. ¿Me está diciendo que es Barbe? No, no. Estoy agradecido. Vale. Eh… Va a ocurrir algo. Ah, bueno… ¿Va a ocurrir algo, chicos? ¿En qué? Para… Yo ya sé quién viene. ¿Qué ocurra? ¿Qué ocurra? Yo ya sé quién viene. Yo también lo sé. Que ocurra lo que tiene que ocurrir. Me temo que yo también. He visto antes que había 30.000 viewers, eh. ¿Hemos llegado a 30.000? Sí. ¡Madre de Dios! A ver, María Purísima. Muchísimas gracias a todos. ¿Tenemos performance? No vale. Mira. ¿Qué es esto, Valentín? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto, Valen? What is this? ¿Qué está pasando? Este tío nos acaba de agafar los play-offs. O sea, nos acaba de… Ey, Ivai. Ya puedes ir al monasterio. Bueno… Igual hago doble sesión. Ya puedes ir. De hecho… A lo mejor te deberías echar la noche y tú. A ver, el su es un grito que nos representa a todos, de alguna manera. Bueno, bueno, a algunos mucho más que a otros. Sí, bueno. Otro le da escalofrío, ¿no? Nosotros hemos celebrado mucho los goles con el Su. El resto… ¿Crees que Karim vence más al nivel de Cristiano? Chicos, por favor. No, 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 no. Pero no muy lejos, eh. No, fútbol no, perdón, perdón. Perdón, me he equivocado. A ver, ha surgido… Me he calentado, pido perdón. No tenía que haber hecho esa pregunta. No vuelvo a hablar de fútbol. Yo tengo una pregunta. Ayer… Si quieres que continuemos con el tema o… Se viene invitado, parece ser. Perfecto. Hostias. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es esto otra vez? ¿El coño de la Bernarda? Oye, oye… Os voy a decir lo que me ha dicho Barbe hace tres segundos, ¿vale? Ha dicho lo siguiente. Espérate, espérate. Ha dicho… No sé qué está pasando. Oye, podría haber un jugador… Lo ha dicho. … extranjero de KOI, ¿no? Creo que el invitado no sé quién es. Yo solo quiero dejar constancia de que he intentado con todas mis fuerzas entrevistar a SLT y no ha sido posible. Pues es raro, está de buen… Le he dicho… You want the interview today? Y me ha dicho no. Y le he dicho… Is today or never? Y me ha dicho… Me suda la polla. Se ha pirao. Hay que respetar. Las tradiciones, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, entran invitados y seguimos hablando nosotros. ¡Hombre! Hostias, hostias. Éramos pocos. Hostias, hostias. Hostias, hostias. ¿Qué viene el personaje? El que viene el personaje. El que viene el personaje. El prisionero. Que viene el personaje. Que viene el personaje. Baisoner. No, yo a Baison. Hola. ¿Qué tal? Eh, te has salvado las métricas de este año, crack. ¿Cuánto tiempo sin verte, macho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Mellado, hoy en la LVP entiendo que… Venatorio, ¿no? Con Giants fuera entiendo que hoy… No, de Mellado… Mañana no. No, no, no. No digo por los casters. La LVP hoy… Hoy un día duro, ¿no? Día duro. Yo de Mellado hay una cosa que… No está bien. Que tienen estudiado. Cuando ya pierde, tú sonríes. Y cuando gana, no. No, eso es mentira. ¿Cómo que has dicho que cuando… No, pero yo no lo digo por Mellado. Yo soy feliz. Cuando ya pierde, eres feliz. Siempre lo tanto. Cuando ya pierde, Mellado sonríe. A ver, seamos sinceros. No, te puedes decir. Yo sonreí en la final. Mellado, Araujo y Riff son pro-Giants. 100 %. Araujo es socio. Y es más… Eh… Es una cosa que personalmente me molesta. Puente. Pero no voy a decir… Pero bueno… Escúchame. Toad también, por ejemplo. Pero Toad tiene un cargo importante dentro de la LVP. Decido horarios, hace… No. No. No, pero… Felicitarte por tener los partidos malos. Es la gran victoria, eh. Muchas gracias. Es la gran victoria que tienes. Muchas gracias. Bueno, me ha tocado sudar. Quiero preguntarte y darte la bienvenida al programa. Gracias. Hoy me ha dejado. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo de libre eres hoy? ¿Cuál es tu grado de libertad? Vienes en modo desatado hoy. ¿Cómo lo has conseguido? Te quieres pasar que es el último programa de la fase rural. ¿Vienes libre o en condición de condicional? ¿Tanto por ciento de libertad? Eh… 50 %. Vale. Vale, bueno. Pero bueno, más que el otro día. Poco a poco. Te veo a un nivel castellano mellado, eh. Sí. Es cierto que las cosas como son… La LVP se ha dado mucho con Bisons. No pasa nada. Entiendo que es poco el unico. Es un equipo que moda. Puede ser. Eh… Uno que… Yo y… Has señalado a Wolk en el streaming de antes, eh. ¿Quién? Tú, tú. Has dicho que es poco imparcial con Bison. ¿Yo? Wolk, ¿crees que es imparcial con Bison? Yo he dicho eso. Si es imparcial, es bueno. Claro. Poco imparcial. Poco imparcial. ¿Pero yo he dicho eso? Sí, yo no te he escuchao. Así que… Están sacando trabas de conversaciones en privado, eh. Claro. El director no lo ha dicho. Bueno… El periodista… Yo voy al director de Ibai y lo he escuchao. Sí. Sí. El LVP se va con Bison, pero… Creo que es un equipo que es divertido de ir con Bison. Porque a nivel narrativa… Está muy guapo a nivel de narrativa. Sí, claro. Pero alguno va fuerte con Bison, eh. Es normal, eh. Pero te sale solo. No, pero… Es como… A mí me pasaba con Jolico Solo, pero era la polla. Es un equipo que… Creo que está haciendo muy bien las cosas en cuanto a comunicación, en contenido. Y encima, además… Yo qué sé, trae algo extra a las partidas que muchos equipos no. A mí es de los que mejor me cae, eh. Tiene que haber poca gente de que se alegre… O sea, de que no se alegre o que se le enfade que Bison os haya entrado en play. Todo el mundo quería que entrara. Sí. Yo conozco a uno. Yo conozco a uno. ¿Quién no quería? Dilo. ¿Alguien de aquí no quería? Acaba de decir bueno. Ah, tú no querías. ¿Por qué? Yo te explico por qué. Costillas. Mira a la cámara, por favor. ¿Tú crees que esos fuera de play? Pero sé por qué lo dice. Sí, yo también. Yo también. Yo creo… Y explico por qué. Por algún tipo de problema personal con Marauder. A mí me gusta cómo juegan. Creo que es un equipo muy trabajado. Pero esto va a derivar en la campaña de Marauder MVP del split. Escúchalo, Quentin. ¿Tienes algo personal? Es simplemente para que no le den el MVP a Marauder. Es por algún tipo de problema. Pero no por nada. Es que no creo… Escucha. Que no es con Marauder. Es que se lo merece Crusher, coño. A ver, Quentin. Es que es una locura nada solo a Crusher. Bueno, pues… Espera el acontecimiento. Espera el acontecimiento. Espera el acontecimiento. Y para mí Marauder puede ser top 2, eh. No, Marauder es top 2. Pero entonces… Espera el acontecimiento. Te moleste que quedara. Chicos, ya… Ya empezó la campañita la semana pasada mi amigo Wittener. ¿Te molesta que…? MVP para Marauder. A ver si ahora Wittener va a ser… Sí, bueno. Wittener es como si fuera… Perdona. Wittener es como si fuera Wittener. No, no, no. Que a lo mejor yo vivo en redes sociales en Twitter. ¿Te ha visto alguien pedir el MVP para Crusher? Salvo Saba. No he visto a nadie más, eh. Entre hay que pedir. Que se ha hecho un 16. Bueno, bueno, bueno. Wittener no hay que pedir. Yo creo que podías haber puesto mil millones de ejemplos, pero poner agüite de ejemplo de algo me parece de coña. Yo creo que lo tengo silenciado. Ah, vaya. ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo? Uy, 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 uy. Me suena… ¿Algún tipo de problema personal? Escribe muchas tonterías, ¿no? Sí. Sí. A ver, la cosa como son. Muchas no. Todos sus tuits son basuros. Bastante, bastante. Pero yo, personalmente, creo que hay mucha más gente… Sí, sí. Es que yo no he visto ningún comentario de gente que no pida el premio de entrenador para Maroder. O sea, para Crusher. Pero no he visto ningún comentario. Yo sí, eh. Hay peña pro Maroder. Hablo de gente que sigo. Yo he visto un montón. A ver, la votación popular la ganó Maroder. Sí, yo creo que sí. No, yo creo que no, eh. Yo creo que sí. La votación popular. No te digo luego votar a la prensa y no sé quién. Hay mucha gente que es objetiva también. ¿Sí? Sí. Pero yo creo que… Yo he votado. Yo he votado. Enmediato… Enmediato, con la mano en el corazón y viendo los precedentes de los premios de temporada de la Superliga, no me creo que… No, pero… La gran mayoría de la gente vote por delante. No, pero mucha gente… Mucha gente, por ejemplo, ha votado muchos años a Antonio y yo sí que se lo merecía. Claro. Creo que se lo merece Crusher, pero vamos a ser sinceros, que si lo ganase Maroder… No sería un escándalo. Claro, en temporada, claro. No pasaría nada. Pero la realidad es… Mucha gente va a votar a Bisons porque, como Fanatic, son los mejores, hay que dárselo a quien supera las expectativas. Equipo número uno, Bisons. Barça. También te digo, Cuentic. Para mí… Para mí, el segundo es más bache. Pero… Tengo una pregunta… Tengo una pregunta para ti, porque tú siempre dices eso, pero cuando el año pasado decías que se lo tenía que haber ganado Melcet porque con ese equipo y las expectativas… Lo tenía que ganar el entrenador de G2 Arctic, no decías nada de Yards, ¿no? Decías que se lo tenía que ganar Melcet. Yo defendí que lo iba a ganar Motroko y lo ganó Motroko, de hecho. No. Tienes el esportmaníaco grabado. Bueno, hace dos años. Cuando es el esportmaníaco… No, no, no. Es que yo no iba a esportmaníaco de aquella. Has pinchado un hueso. Estaba de Ocupa con este señor. Pero a veces sí que te pasa por el programa. Hostia, vaya palo. Te pasa por el programa. No, en verano no. Yo estaba. Que no, que no, que no. Fui una o dos veces. Tuve el siguiente G2 Arctic cuando le echabas mierda con Blob. 100 % cuando te echabas mierda con Blob. Pero yo no lo decía por Melcet. O sea, la semana pasada lo decía porque Blob overrateaba todos los jugadores de G2 Arctic. De hecho, no va con ninguno a día de hoy. Sí, porque le echaron la semana, ¿no? Claro. Me fui a los dos meses. ¿Cuándo te fuiste? Pensaba que te habían echado. No, no. ¿Por qué te fuiste? Eso no lo sé. Eh… Por una serie de cosas, pochipón. Pero tú, por ejemplo, el G2 Arctic sí decías que Melcet tenía que merecerse el entrenador. Que no… Si lo decías en el programa. No más, Quentin, que yo estaba yendo. Yo decía que Melcet era de los mejores. Y decías que se me lo decía. Y tú has reconocido públicamente que se ha merecido ganar el premio de entrenador. Sí, correcto, correcto. A ver, yo no te voy a ser sincero. Y que se lo han robado. Eso sí lo dicen. Quentin no se sube a la maroneta, eh. No. Yo creo que le tiene… No voy a decir tirria, pero… De hecho, Quentin… Quentin, a ti la propaganda no te mola. No, a mí el discurso es barato. De hecho, Quentin, ¿qué tendría que hacer Byssons en verano para que digas Maroden se lo merece? Era el primero. ¿No? Si queda con una victoria menos que Fanati… A ver, evidentemente… En ese caso, pues lo discutes, lo debates. Hay una cuestión de expectativas y de nivel. O sea, si Byssons hace un 15-3, lo debates… Y Fanati 16-2, que es lo que está diciendo Mellado, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hay debate mínimo. Hombre, 10 jugadores… Claro, coño. No hay debate, no hay debate. Que tiene a Gooby, etc. No hay debate. ¿Cómo va a haber debate? ¿Cómo va a haber debate? No debería haber debate. ¿Cómo va a haber debate? Si en un equipo juega Max y en el otro el driver… Literal. Si, no, no, no. En un equipo juega Gooby, en el otro game… En unos Rooks, en el otro oscure… Me he explicado mal. Me he explicado mal. Ha sonado que hay debate de que puedo estar a ganarlo. Evidentemente, tendría que ser para él. Ah, vale. Me he explicado mal. Se confirma que no hay debate. ¿Qué pasa? Pero la realidad es que me estáis poniendo en un escenario radicalmente diferente. Estamos en un 9-9 a 16-2. Volviendo al principio. Vale, vale. A ver si lo he entendido, Joven. ¿No te alegras de que Bisons entre en Playoffs por si gana Marauder el Coats del Speed? A mí, Bisons, como equipo, me gusta mucho. Lo dije en la jornada dos o en la jornada tres. Yo tengo una pregunta. Si tuvieses que hacer una clasificación… Si hubieras querido que no entrasen en Playoffs… Para que no pasara lo otro, claro. Si tuvieses que hacer una clasificación, Marauder ¿dónde estaría? ¿Entradores? Sí. ¿Cuarto o quinto? ¿Por detrás de quién? Hombre, evidentemente… ¿Mapache? ¿Krassel? Mira, a lo mejor es tercero. A lo mejor… No, MelCed para mí sí es mejor que Marauder. Esos tres mínimo. Luego, a partir de ahí… ¿Crees que Marauder tenía mejor equipo que el de MelCed? ¿Este año? Hombre, yo creo que en medios debatible… Muy igualado. En top no hay debate. En jungla es debatible. Y no habla de bien de ninguno de los dos. Albert River es bueno, eh. Sí, sí. Ficha de oro para la boca. Albert River es bueno. Y random es hottear en la competencia. Random sí. Rando sí. Para Quentin, Falco es top 9 o top 10. No, 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 no. No, 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 no. Falco es top 9 o top 10. Esto ya es manía personal. A ver… Por favor… ¿Cuántas veces se defiende a Falco? Por favor. A Quentin le parece que Falco es mejor que Marauder. ¿Sí? Lo llevo defendiendo por el split. Sí, sí, sí. En los maníacos lo defiende bastante. Sí. O sea, que ese año es el quinto. El quinto. Por elante de Falco. Sí. Y viendo la temporada hasta el final, evidentemente, Marauder estaba por encima. Viendo cómo rendía el equipo. ¿Pondrías a Pochi por elante de Marauder? No. Hostias. Le ha dolido, eh. ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, Pochi! No, no. Quiero un plano corto para Pochi. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se le han ido los ojos para arriba, eh. Pochita, ¿qué te ha pasado? No, no, no. Dile lo que piensas ahora mismo, Quentin. Bueno, venga, pillo yo. Vamos. A veces las verdades duelen, ¿no? Me ganó el partido. Creo que le gané el draft, pero me ganó el partido. Así que… Yo también lo creo. Ah. Venga, mellado. Te ha salido rana. Bien, mellado. Bien. No, pero Pochi… Gracias, Pochi. Gracias. En el principio, él consideraba que no tenía nivel para ser coach de ningún equipo. Conocimientos de juego ahora mismo yo veo injusto. En el discutiendo lo llevo diciendo desde el día que estaba. Ya, ya, pero eso… No veo liga, no veo competitivo, entonces voy muy desactualizado. Pues Alec no hace falta que la vea. Mucho tiempo que no veo jugadores muy buenos. Pero Falco, por ejemplo, con Falco, yo creo que nadie duda… Nadie duda del conocimiento de juego de Falco. Nadie. Y cuando las cosas van mal con… En Koi, la duda es ¿está sabiendo Falco liderar el equipo? ¿Está sabiendo Falco draftear en torno a sus jugadores? ¿Está sabiendo Falco gestionar el equipo? Porque que Falco sabe del juego creo que es indudable. Yo cuando hablo con él es una delicia. Yo le pregunto cosas de draft cuando estamos allí y te explica súper bien. No es que Falco no sepa draftear, gente. No es que Falco no sepa del juego. Es que quizás le falta ir cogiendo cada vez más experiencia en el ámbito de gestión. Pero mirad cómo le ha dado la vuelta a esta situación. Veremos qué playoffs hace. Y la experiencia que tiene Marauder y Falco como entrenador está ahora mismo años luz. Yo, para que la gente lo vea, me gustaría que hicieses un experimento conmigo. O sea, en ese momento que estaba tan mal Falco y Koi… Ponte conmigo, David, por favor. ¿Qué le hubiese dicho, como tú bien dices, mientras preparas un café? ¿A Falco? Sí. Yo le habría preguntado… Pero me tienes que mirar como si yo fuese Falco. No, yo… No lo miraría así, obviamente. Nos sentaríamos en el café… Me está puesto bien y le diría… ¿Cómo estás? Oye, ¿qué pasa, no? ¿Cómo estás? A partir de ahora voy a ganar todo. Solo por eso. Y me explicaría, sobre todo lo escucharía. Y a partir de aquí, pues vería en qué creo que… Puede mejorar, ¿no? Pero sobre todo escucharía al principio. Si no, ¿qué le voy a decir? Pochi. ¿Qué? Soy Coldo. Sí. Soy un pitch de… Estoy desmotivado. Voy 6-8. ¿Qué me dirías? Yo lo primero que diría… Sí, sinceramente, pero hablando… ¿Cómo estás? Pero hablando motivado… Necesito un speech motivador. Voy 6-8. No confío en mí. Soy muy malo. Yo diría… Coldo, eres muy malo porque crees que eres muy malo. Vamos a ver… Tus mejores partidos. ¿Cómo funcionaba tu cabeza en estos partidos? ¿Qué es lo que estabas teniendo en cuenta? ¿Qué sentías? ¿Esto es lo que estás haciendo ahora? ¿Estás jugando así? ¿Estás sintiendo lo mismo? ¿Crees que te ha pasado algo a las manos en el cerebro que haga que no puedas seguir jugando así? ¿O te estás poniendo limitaciones tú mismo? Vamos… Vamos a recuperar tu nivel. En plan… Vamos… Vamos otra vez. A ser el Coldo ganador que se quiere comer el mundo. Porque tú quieres estar jugando en una mierda de Superliga o quieres estar en LEC. Ha habido una agresión por aquí, por parte de… Me jodí. ¿Todo haz, creo? Nos vemos a lo bueno, por favor. Si quieres estar en LEC, no podemos estar haciendo el manco y el gilipollas en Superliga. Así que vamos a ver lo que estás haciendo bien. Vamos a retomar esa confianza y vuelves a jugar como tú sabes. ¿Cuáles son las razones por las que no estás jugando bien? Igual puede ser, por ejemplo, porque sus compañeros le están pidiendo cada jugada que él no ve. A partir de aquí ya, en lugar de liderar la partida, está simplemente siguiendo calls que él no cree que sean buenas. Pasa un montón. Entonces, recuperamos esas sensaciones, recuperamos la manera en la que pensábamos cuando jugábamos bien, buscamos la mejor versión del jugador y, a partir de aquí, adelante. Ahora mismo, creo que puedes… ¿Cómo te sientes, Koldo? Ahora apurabas la selectividad 100 %. ¿Cómo te sientes, Koldo? Con los 10, lo tengo claro. No, creo que es un muy buen discurso, la verdad. Ole. Hombre, está bien recordar momentos buenos cuando todo te va mal. Sí. Es algo que hemos hecho también a veces. Oye, yo tengo una pregunta para ti. Después de ver lo que ha hecho UCAM, ¿te has planteado seriamente ficharle a Pochi para el split que viene por si hay un bajón, por si necesitas ayuda en European Masters? Una lluvia, Falco. European Masters, en un momento… ¡No! Bueno… Todo el mundo estaba esperando… Pochipop, cero, torta por dos. Pero Pochipop es una persona que… Me gusta tenerla en el equipo, en general. Yo creo que sí. Creo que cualquier cosa que hagas… Llena, sí. Llena. Sabe todo si es de LoL mejor, ¿no? Si igual ya es Valorant, pues… Igual también, eh. Igual también, de verdad. Igual también. Me parece que es un tío Pochi muy completo. Que da esa alegría, además. Mira esa sonrisa que tengo. Y la ilusión que pone en la cara cuando le dicen las cosas de competir. Pero antes, en el discurso al pobre, ha puesto una carita con lo de… Que se le ha saltado la lágrima. No, es que… Es la última partida. De la chacadita, que se diría. A ver, hasta verano, Pochi. En el fondo, está deseando que le haga una foto que no pueda rechazar. No lo quiere admitir. Tengo una pregunta para Ibai. Teniendo en cuenta el insight de este programa, prácticamente has venido a todos. Algunos no, pero has estado aquí en todos. Creo que venía a todos. Menos a uno. ¿Un par? Uno, uno. No, uno, uno. Literalmente uno. Hubo una post-derrota del Barça que o me iba a caminar al monte o… Arrestaba. Al Monasterio. Al Monasterio. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que, bueno, Pochi tiene un protagonismo en el programa de vez en cuando, que es innegable, se habla de él como entrenador, por debajo de quién, ¿dónde pondrías a Pochi en una tier list de tertulianos de este programa? No hace falta que me digas los demás, pero dime la posición. Esta no es muy complicada. Diga tier S y ya está. Claro. Es fácil salir. No, pero no quiero tier de letras. Quiero que me digas… Está el segundo, el tercero, el primero. ¿Cuál es para ti la posición que ocupa Pochi Pum como tertuliano de este programa? Hazlo. Top uno. Depende del día que tenga Quentin también. De hecho, yo estaba pensando en eso. Con todas, de hecho, en la mezcla. A ver, me parece… A mí me parece, a nivel de tertuliano, su programa top. Este, eh. Ni quitaría ni añadiría… Ni… Tampoco ficharía a nadie. Este clip para mañana para el barra baja Juster. No, no. Yo ni quito ni añado. Aquí es perfecto. Para todos los años ya. O sea, me viene y me dice Alfredo Duro que quiere venir, le mando a tomar por culo. Yo cedería mi puesto para que viniera Alfredo Duro a hablar del gol. Yo también, por verlo… A ver, sí que se podría añadir a alguien sin quitar. Quizá… Juster vino el primero. Claro. Claro. Ya va incluido, ¿no? No ha querido saber nada más de nosotros. Sí, la verdad que… Usted es feo, ¿no? Sí. A alguno iré. Al primero. Si ha querido, si ha querido. Va a quedar bien, ¿no? Bueno, cuente. ¿Tienes algo que decir o sigo pensando que…? No, yo estoy respondiendo a que dije que ya no quieres saber… Si ha querido… Si ha querido saber de nosotros. Vale, vale. Si tienes algo que decir… No, eso, simplemente eso. En streaming. En streaming que el otro día dijo… No puedo hacer streaming al día siguiente. Coño, lo digo de verdad. No tengo tiempo para… Me gustaría venir, dijo en un directo, pero no tengo tiempo para ir. Totalmente. Si estuviesemos en Madrid en vez de Barcelona, vendría. Claro. Yo estoy yo en la hora. O sea, vengo, hago el programa… Yo también a una hora. Una detrás de otra, pero… Casi, casi. Bueno, gente, eh… Tengo… Dos tiltómetros… Hostias. Para el día de hoy. Hostias. ¿Dos o tres? Hostias. En principio, son dos. Son dos. Yo creo que tres iguales fliparnos, eh. No, son dos. Ya os lo digo. Lógicamente, el jueves que viene estaremos aquí de nuevo. El jueves vuelve al programa ya confirmado. Hay gente que me lo ha preguntado por redes sociales y tal, porque no lo tenía muy claro. El jueves que viene estamos aquí, ¿vale? Vamos. Bien. Tampoco hay leg. ¡Olé! Y por lo que ha dicho Ibai, no sé si habéis dejado… El lunes, playoff ya. Pero Ibai ha dicho otros años, yo para otros años. Quién sabe si, a lo mejor, una temporada más discutiendo tranquilamente. Ya lo sé. Temporada dos. Parece… A ver, split, seguro. Joder. ¿Y en el MSI? Ojalá. Por pedir. Yo qué sé. El BIF entre Sarita y yo, Corea-China, eh. Hostia. Pero qué BIF. Si el BIF es T1 contra los chinos. Ese es el BIF. No, no, escuchadme. Hoy hay un tiltómetro histórico. Pero bueno, ¿qué me vas a hacer, Ibai? Aviso. ¿Cómo lo das por hecho? Aviso. Hoy hay un tiltómetro histórico. ¿Pero qué me vas a hacer? Que tengo miedo. Vamos a empezar con el primer tiltómetro. Ádmelo a mí, por favor, que me quiero ir ya. Que va a ser… Hostia, falta Keyrez. Ayudadme, alguien. Bueno… A mí nadie me ha dicho nada ni me ha preguntado. Va a ser Keyrez. ¿Te ayudo? Bueno, mejor todo, porque si lo hago yo, que es un plan Dengue… Adiós. Te veo bien. Te veo bien. Cuidado con las pizzas de Telepizza Maravillosa, por favor. ¡Ve a Karateka! ¡Ahí! ¡Ole! ¡Ole! ¡Cuidao! Yo me hubiera caído el culo. Los años le pasan facturas. Bueno… Jim, chicos… Tampoco os paséis. No te falta llevarse una… Ya hay hueco, ya hay hueco. Salid a Ruki, por favor, al centro. Dale, reina. A mí no me mires. Calma. Calma, Yerixir. Me tenéis tontas ganas, a ver qué vayáis a decir. Eh… A ver, me gustaría preguntar al presentador el nivel de sinceridad… Un segundo, eso voy a explicar. Eh… Espectadores de Discutiendo Tranquilamente, como ya conocéis en el programa, hacemos el tiltómetro. Preguntas de todo tipo, sin ningún tipo de filtro… Hostias. La respuesta debe ser sí o no, aunque permitimos una pequeña matización de vez en cuando, no pasa nada. A no ser que yo diga que no, entonces no. Yo creo que… De normal, sí. Espera, Quentin. Y… Como las preguntas son sin ningún tipo de filtro, que es lo que estaba preguntando Ibai, el que está recibiendo el tiltómetro puede decidir no responder algo si considera que le incomoda. Me parecería de cagona, eh. Pero no por ello… Pero no por ello… No, no, no. Perfecto. Un tiltómetro, para decir ¿no respondo? No respondo, claro. Bueno, ya está. Pero bueno, estás en tu derecho, Sara. Claro, claro. Pero a mí me parecería feo. Sara, ¿sabías que esto iba a ocurrir? ¿Estás preparada? Sí, lo sabía. Estoy preparadísima. Deberías mirarte, feedback para el presentador, el discurso de Sky en lo que es el tiltómetro, eh. ¿Por? Porque… QuentinLol… Todo malo siempre QuentinLol. Ah, bueno. Continuamos, Quentin. No seas tóxico. Eh… Bueno, cuando quieran, eh. Adelante. Pues venga. Sarita, ¿crees que la actitud de alguno de tus compañeros de ChinaGap en Twitter os ha afectado negativamente tanto a vuestra reputación como a nivel de que os ha cerrado más puertas de las que debería? ¡Dios! Hostia. Sí. Y yo me incluyo. Hostias. Y ella se incluye. Autocrítica. Ojo, eh. Glob. Anotó. Cuando… Durante el Mundial pasado te dirigiste a alguno de nosotros… Me jodé. … por mensaje directo pidiéndonos que… dejásemos de utilizar el hashtag UnMundialOccidental, ¿considerabas que… yo, Mellado, Bebé… éramos unos racistas de verdad? Hostias. Hostias. No. No lo considero. Como persona, vosotros, no soy Rocito. No, no. ¿Considerabas? Te ha preguntado. Sin conocerlo. No, 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 no. Vale. Protundamente no. Antes no, ahora que lo ha conocido, sí. Sí, que… Vamos así, porque todo el mundo te lo pregunta. ¿Tienes algo, Ibai? Yo… Yo he esperado. Ibai. Sí. ¿Consideras que Mellado tuvo una actitud racista durante el último Mundial y fomentó comentarios xenófobos? Sí. Hostias. Vaya palo te acaba de meter. Mellado. Sara. Jaime. Cuando… me escribiste… Hostias. …por privado… para que dejara de usar la palabra chinagaper, el LVP. Y te dije que me sacaras un solo ejemplo de ello. Y no me contestaste. Hostias. ¿Es porque no había ni un solo ejemplo? Hostias. No. Ni siquiera los busqué, porque me daba ansiedad. Hostias. Yes. Bueno. Has pinchado un hueso. ¿O no? Pues no había ni un ejemplo. Yo he de decir que los busqué y no encontré ninguno. Por esa parte, que no he preguntado todavía. Por aquí, Pochi. Pochi y Bloch. Venga, los dos. Es una batería. ¿Qué crees? Hostia, tú. Metralleta. Y encima de Pochi Pong. Mucha suerte. Gracias. ¿Crees que tu falta de…? Sí. La primera es retórica. De acuerdo. Claro, la límica. ¿Eres una persona… insegura? Hostias, pero… ¿Qué es eso, señor? What the fuck? Muchísimo. A niveles estratosféricos. No lo sabéis bien. Cuando intervienes, vas muy echada pa'lante. Sí. Pero siempre son frases como… que se nota que llevas un tiempo pensándolas y muy cortitas. ¿No crees que deberías dejar de lado tu inseguridad, desatarte y ser la Sara? Que puedes tertuliar con frases un poquito más largas. Hostias. Hostias. Dios. Es muy fácil decirlo, pero sí. Lo creo. Y la última. Hostia, Pochi. ¿Cómo no va a ser el top 1? Espérate, que falta una. Que tiene metralleta. Sí. Sí, sí. Batería. Antes de que Ibai alabara a los tertulianos diciendo que le encanta cada uno de nosotros, en programas anteriores has pensado creo que no me van a llamar para el siguiente. Hostias. Sí, tío. A día de hoy lo sigo pensando. Tengo. Ibai no me ha hecho esto. A ver. Yo no sé si tiene Blob, creo que Blob tenía uno. Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Sara. Pablo. Sarita, rookie. Blob, Gigi. Antes conocida como Shapp. Me cago en tú. De Murcia. Bueno, tú… Sientes… Mucho murciano aquí. Yo de Galicia. Orgulloso de la miñaterra. ¿Sientes que se ha valorado poco tu trabajo dentro de Chinagap? Sí. Sí, pero, matizo, creo que tampoco hay ahora mismo un respaldo de una persona responsable que sea la adecuada como para valorar el trabajo de una persona que está haciendo un proyecto personal. Otra vez Blob, otra vez Blob. ¿Te refieres al público o al equipo? Sara. Sara. El equipo de Chinagap, un momentito, por favor. Un momentito, por favor. No rompamos aquí la tensión. Sara. Dime. ¿Te sentiste traicionada cuando Cabra Maravilla dejó de dar los apoyo porque se fue de los esports? Hostia. Hostia. Me voy a tomar por el culo. Hostia. No tengo más preguntas. ¡Dios! Me voy a tomar por el culo. Me voy a tomar por el culo. Me voy a tomar por el culo. ¿Cómo? Sarita, ¿crees que Cabra se aprovechó de vuestra buena fe y de vuestro tiempo al castear vosotros la mayor parte de la LPL mientras él no hacía tanto? Hostias. No, porque nosotros nos aprovechamos más de su imagen. Bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Te la pela. Hostia. Hostia. Y doy contexto. Me está cerrando el culo. Sí, sí, sí. ¿Crees, Sara, que cuando yo dije que el proyecto de Chinagap tenía pocas vías de futuro, ¿tu opinión sigue siendo la misma que era entonces? Con respecto a mi programa, por supuesto. Lo que tú digas de Chinagap no me importa mucho. Hostia. 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 No, no, eso tiene que tener réplica. Trae. No, no, no. Yo luego tengo otra. Entonces, ¿afirmas que la implicación de todos los participantes sigue siendo la misma que entonces? De la mayor parte, sí. Y de otros, no. Y no ha sido por falta de motivación, sino de tiempo, porque te recuerdo que esto lo hacemos por amor al arte y no nadie nos da ni un duro. Yo me voy a ir tratado a casa hoy. No pasa nada. Buah. Sara. ¿Es cierto que te sentiste ofendida con el tiltómetro de Skane porque no te realizó ni una mísera pregunta? Por supuesto. Se lo dije a él. Le dije que estaba muy feo. Si puedes decir por qué crees que no te lanzó ninguna. ¿Crees que tenía miedo de lo que le dijeses? Retratado. A mí tampoco me hizo ninguna. A mí tampoco. No sé. Yo tengo otra. Él dijo que no tenía confianza conmigo, pero bueno, a Katarsis le hizo unas cuantas también. ¿Blob? Eh… Sara. ¿Crees que tu compañero o excompañero, no lo tengo muy claro, en Chinagap BB Caster tiene actualmente nivel para sustituir a alguien de la pantalla de comentaristas de la LVP? Objetivamente, sí. Personalmente, podría sustituir a prácticamente cualquiera. Hostias. Hostias. Vamos haciendo así. No es un sí o no, pero aquí se habla mucho de Chinagap. Puse a hacer un resumen a la gente que no tiene ni puta idea de qué es Chinagap. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es un programa sobre la LVP todos los días en twitch.tv barra Chinagap a las 9 y media los miércoles y los domingos. Hacemos un podcast, tenemos página web y nos curramos un montón esto. Si no tenemos más visibilidad, pues a lo mejor hoy es el día de conseguirla. Toma. Vamos así, vamos así, vamos en orden. Catarse si no tiene nada Toad y si no… Toad, 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 Toad. Vamos siguiendo el orden, ¿vale? Me está engatado. Sí, está bueno. Cuando BB Caster empezó a trabajar en otros proyectos como la Liga Nexo, Casteando la LEC, la LCS, ¿sentiste que os abandonó porque los otros proyectos simplemente le daban dinero y vosotros no podéis ofrecerles nada en ese sentido? No, para nada. Lo entendimos porque al final precisamente tiene que ganarse la vida y escalar por el camino correcto. Catarsis. ¿Crees que tu condición de mujer no normativa y LGTBI te ha afectado en el hecho de que es más fácil prosperar o que dicen que es más fácil prosperar siendo normativa? Por supuesto. Eso… No cabe ninguna duda. Si no fuese así, pues estaríamos en igualdad de condiciones. Aquí no hay. ¿Cuentin? ¿Has creído alguna vez que Europa estaba cerca de China? Uff, no. Ibai. Has dicho, Sara, que bebé Caster tiene nivel para cometerle a la LVP. Es decir, para sustituir a alguien, ¿no? Uh-huh. ¿Esa persona a la que sustituiría es Tesrak? Podría ser. Hostias. Pero no es el único. Hostias. Me cago en la... No estoy hablando de por mellado, eh. Tranquilo. Mellado creo que es bastante bueno, de hecho. Para que luego digas. Gracias, gracias. Porque está aquí, eh. Gracias. ¿Tienes otra? ¿O no? ¿Sí? ¿También Skyn? Ni siquiera habla en mi idioma. ¿Cómo no voy a decir que no? Me voy a tomar por el culo. Literalmente facts. Qué QW chat. Literalmente facts. Claro, claro. Claro, claro. Sara. Hablamos mucho de… de The Caster. Mm. Pero ¿tú crees que te mereces a día de hoy un puesto en la LVP o en Superliga Segunda? El corte inglés. No. Para nada. No. ¿En calidad de qué? De Caster. Vale, vale. No sé por si es Caster. Como Caster, sí, sí. No. ¿Vos las Pochi? ¿Tenéis algo por aquí? No hay una. Hay una. Yo otra. Vamos, Catarsis. Está duro. Sarita. ¿Crees que la LPL le roba demasiado talento a la LCK y que sin todos los coreanos que se hubiesen ido la Liga no valdría ni para tomar por culo? Hostia. Duro. Bueno, la historia está aquí a la vista. Los últimos tres años no me ha parecido así y en el momento en el que los coreanos venían a China parecía que se habían jugado al League of Legends. Lo único que puedo decir es que no, que simplemente en Corea el League of Legends no se enseña bien. Vámonos. ¿Crearíamos la del MSI de cinco chinos ganados en la competición? ¿Crees, Sara, que tras el fichaje del LVP con Champi hubo un hueco, un espacio que ya no cubría él y se formó China Gap con impostores para ganar visibilidad? Por supuesto que escogí el nicho que tenía que escoger. No voy a hacer la LEC, por ejemplo. Toad y cierro yo. Ahora que en los últimos meses como bebé, como yo, tampoco va mellado, han surgido nuevas vacantes en espor maníacos, ha entrado catarsis, va de vez en cuando también gags. ¿Crees que merecerías estar entre los tertulianos aunque sea esporádicos de espor maníacos? Sí, creo que tengo mucho que aportar, pero también entiendo que haya gente a la que prefieran. Sarita está aquí antes que espor maníacos. Sí. Bueno, aquí juegas en Champions. Espor maníacos es… Alguna vez he ido a espor maníacos también, pero… ¿Crees, Sara, que eres mejor tertuliano que alguno de los dispor maníacos? Tertuliano. Perdón. Mmm… Si tuviese la experiencia que tienen algunos de ellos, por supuesto, sí. ¿Eso es actualmente, no? Actualmente, no. Mmm… Actualmente, quizá… Puede ser que alguno les pueda dar un par de remasos. Y última palabra. de los reyes. Estoy de acuerdo. Comentaba Ibai hace unos minutos que él, por su parte, no cambiaría absolutamente a nadie del elenco de tertulianos que tenemos en Discutiendo Tranquilamente. Y mi pregunta es la siguiente, y no quiero nombres, solo quiero un sí o un no. Sarita, ¿tú cambiarías a alguien del elenco de tertulianos de Discutiendo Tranquilamente? Sí. Mmm… No. Creo que son… Todos… Sí, señor. Abrazo, abrazo grupal. Sí, señor. Abrazo grupal. Es una liada de menudo. Abrazo, abrazo grupal. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Abrazo grupal. ¡Bravo! ¡Equipo! ¡Eh, eh, eh! ¡Equipo! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! 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 Pues ahí está. Tengo que decir que ya había hablado con Sara alguna vez del tema del tiltómetro. Y te he visto bien, Sara. Mejor de lo que tú creías que te ibas a ver, yo creo. No, en verdad no. Ha estado guay. Ha sido bueno, eh. Esto no es tan difícil. Ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. Pero no has dicho sí o no ni una vez. Ya. Creo que el tiltómetro ha sido el mío, eh. No es broma, eh. La vez fue el primero… Sí. Claro. Si quieres, un día lo podemos repetir. ¿En verano? ¿En verano? ¿En verano? Bueno, chicos, no quiero romper el mood del tiltómetro, así que vamos con el segundo tiltómetro de la noche, ¿vale? Tengo que decir que había gente que en este tiltómetro se ha sentido un poco perdida en el chat porque no sabía bien lo que era Chinagapo o lo que sea. Ya tenéis las redes, podéis investigarlo. Arroba Chinagapo, arroba en Twitter. Vamos con el tiltómetro al señor Mellado. ¡Hostias! Mellado, por favor. ¡Hostia! ¿Quieres esta silla que puedes estirar? Toma, toma. ¡Boh! ¡Boh! Estoy preparado. ¡Boh! El otro se va grande. Te vas a cebar. ¡Hombre! ¡Hombre! Perdón. O sea, ni lo dudes. Pero como con todos. Yo… Yo… Ir a fuego, eh. No… No me corto. Bueno, las normas… Creo que ya están explicadas. No sé si Quentin quiere apostillar algo, ya que las he contado tan mal antes. No, tan mal no. He dicho que tiene que enojar el discurso. Yo lo que pido es… ¿Puedes decir unas palabras antes de empezar? Sinceridad… De verdad. Vayamos con todo. Como con todos. Yo voy con todo, la verdad. Unas palabras. Adrián Romero, te quiero. Vamos a empezar. ¿Vas a estar al 50 % del tiltómetro, como has dicho antes que estabas aquí, al 50 %? ¿Cuándo? ¿Te he dicho que está al 50 %? ¿Cuánto es? Ah. No, voy a ser sincero. Vale. A Pochi le noto con ganas de hincar el diente. Mira, Pochi hace una cosa… Pochi piensa mucho desde hace tiempo. Antes del tiltómetro ya está pensando en el siguiente. ¿Pochi, tienes para empezar? Cuando tiene una posición que cruza los brazos es así, tiene… Chicos, ¿tienes para empezar, Pochi? Sí, tengo. ¿Sí? Vamos a seguir el orden que hemos seguido hasta ahora. ¿Vale? Pochi, Sara… Vamos para Toad y… Vale. Vale, vale. Adelante. Pochi, Pochi, Pochi y movemos, ¿no? Ponle la cara el momento. Un momento. Ya puedes volver. ¿Crees que tu actuación como payaso… ¡Hostias! ¿Es porque crees que como caster realmente no sabes transmitir en lo que sería conocimientos del League of Legends o darle emoción? ¿Necesitas darle siempre este toque de humor? ¡Hostias! No. ¿Crees que eres el mejor caster de la LVP? No. ¿Crees que todos tus compañeros en LVP tienen el mismo grado de compromiso con el trabajo que tú? ¡Hostias! ¡Hostias! No. ¿Tienes? Sí. Ah, vale. Perdón. El día del mundial que yo fui a Sportmaníacos y entraste a gritar ¿tuvisteis en cuenta el hecho de que me podría haber sentido incómoda ya que no te conocía de absolutamente nada? ¡Hostia! Sí. Sí. Porque ya me conocías en el programa ¿no? No. ¿No me habías visto en un Sportmaníacos? Sí, pero nunca habíamos coincidido. Ya, pero sabías un poco mi performance. O sea, yo intuía que era por eso. Sabías cómo iba a ir. Acepto la respuesta. Por eso fue así, si no hubiese sido así. Tengo una bomba aquí. Mellado. Dime, papá. ¿Te has sentido traicionado por alguno de los tertulianos de este programa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te has sentido traicionado por alguno de los tertulianos de este programa? Sí, sí. Creo que lo Mellado ha entendido. ¿Cómo? Jaime Mellado. ¿Alguno de estos compañeros que estamos aquí sentados te ha traicionado alguna vez en tu opinión? Sí. ¿Ibai? Eh, eh, que yo quiero un guachipum. Ah, pues adelante. Sí, sí, adelante. No pasa nada. Esa persona… ¿Crees, Mellado, que no se valora tu performance a nivel de contenido lo que se debería? Ajá. Sí. Tengo dos, eh. Cuénti, cuénti. ¿Te da rabia ver el Bernabéu como estaba anoche? No. Todas las noches en el Calderón y en el Metropolitano son así. Guárdate alguna. Sí, con remontadas. Con remontadas. Es verdad, vamos. 14 con par de Europa. No, no, tengo más. Guárdate alguna. Esta es la mofa. Vale, vale. Guárdate alguna. Perdón. Vamos a volver atrás, no te preocupes. Ibai. De aquí a 20 minutos, ya verás. Nada, volvemos. No te rayes. No te lo veo. No te lo veo. No te veo. ¿Qué? ¿Qué? Mellado. ¿Crees que los actuales castres del LVP son mejores… Hostia. … que los de mi época? Sí y no. La tangente, ¿cómo lo sabía? Casi. Bueno, le permitimos desarrollar, ¿no? Vaya basura de respuestas. O sí o no. Vale, ya está. Que siga, Ibai. Es lo que quiera con ella. Me ha ido. Me ha ido. ¿Consideras que soy el mejor comentarista de la historia de España? ¿En eSports? Sí. Blob. Me ha ido. ¿Crees que Sportmaníacos es considerablemente peor programa desde que no estás? Hostias. Sí. Hostias. Hostias. Jaime. ¿Consideras, crees, que tanto tú como el resto de Gasters, o al menos algunos compañeros de la LVP, cuando comentáis con Ibai, perdéis un poco los papeles por acaparar su atención? Hostias. Hostias. ¿No? Seguimos el orden, ¿no? Sí, sí. Seguimos el orden, así es más fácil. ¿Alguna vez te has sentido acomplejado por tu nivel de conocimiento del juego? Hostia puta. No. Cuéntino. ¿Cuántas tengo? Una. ¿Una o dos? No está siendo muy fuerte. Sí, porque si no se hace muy largo. Y vamos a volver otra vez. ¿Crees? Que la gente cree que nos llevamos mal, ¿de verdad? No. Esa es la pregunta. Hay que dar vueltas, porque no me quieren dejar aquí. No, he dicho que dos, sí. Ah, ¿tengo dos? Sí. ¿Crees que es por maníacos es peor sin Blob? Sí. Mellado. ¿Crees que Juste dejaráis por maníacos dentro de muy poco? Hostia. Bueno, vamos buscando trabajo, amigos. Buenas noches, ¿no? Muy tarde. La una y media. ¿Qué tarde es? Despedidos. Chicos, por favor. Perdón. No es un tema con el que bromear, eh. ¿Crees que Juste va a dejarís por maníacos debido a su éxito personal en su streaming? Es decir, si no le fuera tan bien en su streaming, ¿no lo dejaría? Sí. Blob, afectado de unas preguntas antes. Mellado. ¿Te molestó el escándalo público que formó Juste cuando la LVP no te dejó ir masas por maníacos? No. Bueno, aquí ha pinchado un hueso. Jaime, has dicho que ya no tenías ataduras. ¿Crees que la LVP como empresa limita el crecimiento que podéis tener las personas hostia puta? ¿Me lo puedo ganar? ¿Qué trabajáis para ellas? Hostia puta. No. A ver, a ver. ¿Crees mellado continuando con el tema? ¿Crees mellado continuando con el tema? ¿Qué ha dicho Pochi? ¿Que a la LVP no le interesa que crezcas porque te tendrían que pagar más? A día de hoy, no. Hostias. O sea, en mi época sí. ¡Hijos de putas! Iba por aquí también. ¿Tenéis alguna? Yo sí. Todas. Pero bueno, si es del mismo tema, por seguir el tema. Ah, bueno, es volviendo a lo del blog. No, bueno, pues… No, pues que haga Toad y ahora vamos contigo. Vale. Está siendo muy flojo, ¿no? Sí. ¿Qué dice este pago? Joder, ¿no? Es que no se duró. Jaime Mellado. Se los pareja peor. Joder, ¿alguna vez has hecho una declaración sobre el nivel de Europa que ni tú mismo te creías? Joder, tío. ¿Por no salirte del papel que crees que la gente espera de ti? No, realmente me lo creo. ¿Crees que lo que hicimos Justa y yo el día que anunciaste que no volvías a Asport Maníacos ¿te faltó defensa por parte de tu grupo de colegas en público y se marcaron la del postureo de quedar bien las redes sociales? Como, por ejemplo, ¿no hicieron con Filo una semana antes? No. Bueno, chicos, creo… No sé si se puede, pero creo que… Que a Mellado le está pareciendo muy débil… Tengo muy flojo el nivel de este tiltómetro, por lo tanto, os pediría un poco más de dureza, incluso. Bueno… Mellado, ¿consideras que algún comentarista de la LVP no tiene el nivel suficiente para ejercer su trabajo y que tú, a nivel personal, has pensado si le echan, no me importa? No. Dame una. ¿Son ciertos los rumores que circulan sobre que dos de tus compañeros, Noah y Terrac, no se soportan? Hostia puta. Rotundamente no. Grité. Se acaba de calentar, eh. Bueno… No, 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 lo ha pedido. ¿El qué? Lo ha pedido Mellado. Claro, claro. Yo veo que… Sí, sí, no, 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 no. Lo ha pedido Mellado. No, no, no. Además lo ha dicho con tono de aburrimiento. Sí, sí, sí. Adelante, Blop. Mellado. Sí. ¿Crees que la LVP se ha aprovechado de tus ganas de trabajar, de tu ilusión y de haber llegado el último para ponerte más carga de trabajo que el resto? Sí, sí, sí. No. Aprovecharse tampoco. Tengo una pregunta bastante dura, como las que le gustan a Mellado. Mira. ¿Tengo entendido que Terrac es el encargado de repartir los partidos? No. De Internacional. No, no, no. Lo era, ya no. ¿Ahora fue? Lo era. Ahora es el carcelero de Romero, ¿verdad? Como mi buen amigo Cuenti lo hacía en su día. Vaya mierda, ¿qué mal lo dices tú? ¿Tú consideras que Terrac repartía los partidos de una manera pésima? No. Lo hacía mejor que otros. Hostias. Vamos a volver por esta zona. Recuerdo, por favor… Pizarre. Toma, cuando lo dice. Pizarre. Fochi y Sara, recuerdo que el sintómetro es obligatorio decir la verdad o no responder. O sea, que todo lo que ha dicho Mellado es verdad. Bueno. En teoría. Bueno. Bueno, soy sincero, soy sincero. ¿Crees, comparando el grupo de casters de tu generación con la generación de Ibai, que vuestro grupo… tiene mejores lazos y más calidad humana? Yo no conocía el otro grupo como trabajo ni lazos humanos. Sí, pero, por lo que he escuchado, sí. Mellado, el día que Skyn y tú, en un podcast, estuvisteis hablando de todo el lío de Wolves, ¿consideras que vuestra perspectiva estaba sesgada porque os retroalimentabais el uno al otro y no había ninguna oposición? No. Vamos con Tobaz. ¿Crees, a día de hoy, que el grupo de casters de 2023 será el mismo que el que hay hoy? Sí. Pero… siempre y cuando uno de los que esté no se quiera ir. ¿Crees que en la LVP os falta el respeto a ti, a BB y a Toad o a alguno de vosotros por estar comentando los partidos de segunda división? ¿Crees que Toad Amarillo… No. Red, mañana en Disney+. Trena. ¿Crees que Toad Amarillo…? No. ¿Crees que Toad Amarillo…? Toad Yellow. ¿Crees que Toad Amarillo tiene más nivel como caster que alguno de tus compañeros actuales? ¿Crees que Toad Amarillo? ¿Crees que Toad Amarillo…? ¿Crees que Toad Amarillo…? Yo estoy satisfecho, la verdad. Yes. Yo, si queréis, puedo cerrar con una pregunta cuando toque, ¿vale? No, no, no. Pregunta a Toad. ¿Pregunta a Toad? Pregunta a Toad. Bueno, es su programa. Tampoco le podemos decir mucho. ¿Te ha molestado esta respuesta? ¿E incluso es algo que cuando acabe el programa y estés solo en el hotel… ¿Pensarás en esto? Conter tiltómetro. Eh… La verdad es que no. Cuénti. ¿De verdad crees que Europa va a ganar el mundial? ¡Ja, ja, ja, ja! La joyita, sí. Bueno, pues suerte. ¿Crees? ¿Crees? Mellado, ¿crees? Mellado, ¿crees que alguno de tus compañeros ha ido a algún partido prácticamente sin saber ni quién jugaba? Es decir… estilo barbecue. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Hostias. A la vieja unsancia. Es lo primero que dice Malo de algo que tiene que ver con sus compañeros. Hostias. La primera vez. No, no, ha dicho más. Y yo tengo otra. Uy, 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 uy. Sí. ¿Crees que a tus compañeros se les podría pegar un poquito la energía que transmites en cada directo? Un poquito solo. Sí. Y se ve en un palo. Ya pensándolo una hora. Batería de cinco preguntas. La falta de trabajo. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Crees que el poco entusiasmo de algunos de tus compañeros de profesión es debido a condiciones de trabajo económicas por debajo de lo que merecéis? No. Me encanta la pregunta de Pochi porque ya al decir que no también asumes que hay poco entusiasmo por cojones. Eso sí me parece. No, no, no. O sea, yo creo que sí que hay entusiasmo, la verdad. A ver, yo creo que también cada uno es de una forma, ¿no? Unos son más enérgicos y otros menos. Por favor, una pregunta por aquí. De Pochi. Me ha ido. O Don Jaimito. ¿Crees que alguno de tus compañeros si te hubiera asegurado un mayor sueldo, tampoco mucho, un poquito más, asegurado como creador de contenido, se iba echando gaitas? Uf, esta es buena. No, porque ya la ha tenido y no se ha ido. Hostias. ¿Fue alguno de tus propios compañeros motivante a la narrativa de que erais unos racistas? ¿Walky 2? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Compañeros de qué? ¿Motivaba alguno de tus compañeros casters la narrativa de que, Walky 2, erais unos racistas en el Mundial? Sí. Chomping. ¿Os dijo algo esa persona alguna vez al respecto? Sí. Indirectamente. Indirectamente. O sea, no. ¿No? Claro. Había ganado un interprete. Bueno, tienes que mojarte. Si viene un palo, eh. ¿Quién es mejor…? ¿Crees…? Solo podrás decir sí o no. ¿Crees que… …Walk… …es mejor caster que Champi? No, son igual de buenos. Respeto tu opinión. Otra. Pues te viene otro palo más grande. Sí, sí, sí. Por escaparte. Es porque falta de… ¿Crees que Champi… …es mejor caster que Noa? ¿También son iguales, Mellado? No, son igual de buenos. Son todos los casters del OPP igual de buenos por igual. Espérate, que te va a pegar otro palo. No, pero… O sea, creo que Noa es muy buena o sea, casteando, haciendo grupo y como host. Y Champi es mejor, quizás, analizando y casteando en ciertos puntos de la partida. Qué equipo tan nivelado. Última. ¿Crees que Walk… …es mejor caster que Testrack? Para mí son los dos igual. Se puede tirar dosis toda la noche, Pochi. Sí, igual de buenos. No, son perfiles diferentes. Tengo más preguntas. Sí, sí. Nada, nada. A ver, uno es play y otro es analista. Yo tengo. ¿Terminamos con Quentin? Ojo, la última, Quentin, la responsabilidad. Venga, la última. La última… La mía, ¿no? La última, la tuya. ¿Crees que alguno de tus compañeros comentaristas se va cagando leches del directo antes de que acabe para abrir su streaming al finalizar y ya va a ser la raid? Jódeme la vida. Hostia, se me acaba de cerrar el culo. Jódeme la vida. Yo, Jaime Mellado, barra baja. Seguime en Twitch. O sea, eso es un sí. Bueno, eso es un sí. Cada uno que lo interprete como quiera. Esta tangente ha sido la peor. Yo tengo una pregunta para todos los tertulianos, uno a uno. Empiezo con Toad, sí o no, rápidamente. ¿Ha mentido Jaime Mellado alguna vez en este tiltómetro? Sí. Sí. ¿Catarsis? Sí. Quentin. A mí no. A ti no, pero a los demás sí. Eh… Por lo menos dos o tres. Dos o tres, sí. ¿Y Ibai? Sí y diría que en más de cinco. En más de cinco. ¿Blob? Sí. Sí. El programa no es… Las preguntas no eran… Faltas de dureza, sino que él está siendo políticamente correcto… Falta de cojones. Así es. Falta de cojones. No es falta de dureza, es falta de sinceridad. Falta de cojones. ¿Sara? Sí, ha mentido. Ha mentido. Bien. Jaime Mellado, eres siempre bienvenido en este programa. Ha salido muy rápido. Aunque mienta, evidentemente. Aunque mienta, te queremos muchísimo. Ves venido en otra ocasión, no pasa nada. Ha superado el tiltómetro de Toad en cuanto a las mentiras. No, para mí Toad no mintió prácticamente nada o nada. Bueno… Bueno, nos quedan… Ha superado. Nos quedan tiltómetros por hacer. Nos queda Catarsis. ¿Y tú? ¿Y tú? Si alguien me lo quiere hacer a mí, me lo puedo hacer también. Y Barbe, coi. Y Barbe, eh. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú? Yo. Hombre. El primer día. Siempre te lo decimos. El primer día. Te puedo garantizar, Ibai, que pienso, yo pienso, que la persona más sincera aquí ha sido en un tiltómetro. Ha sido Pochi. Creo que dijo la verdad en todo. Y a mí me da tanto igual los esports y todo lo que hay aquí ya a estas alturas que yo también voy a ser full sincero si me las tengo. Para los que me quedan en el convento… Me cago de eso. Y Barbe me dice que también, eh. Para los que me quedan en el convento… A Barbe, a Barbe. Hombre… Así que si queréis, yo me presto. A mí me da igual. Con Coen no nos meteremos con él, nos meteremos a saber cosas de la historia. Con él no tenemos nada que meter. A ver qué me decís a mí. Algo de la S. Ya está, balance. Y a Ibai también, hombre. Pero yo te sacaré información. Hay que hacer un tiltómetro, eh. A Barbe se me ocurren tres preguntas ahora mismo. Chicos, preparaoslo y lo hacemos. A Barbe se le puede hacer algo de 50 preguntas ahora mismo. Se lo puedes hacer ahora mismo. Barbe me está diciendo al oído que es la semana que viene. Perfecto. Firmado. Discutido tranquilamente. Lunes, juega Koi. Movistar Raiders, a las seis. Eh, Barbe, es que me ha dicho una cosa un poco perturbadora. Lo que has dicho ahora es broma, ¿no? O sea, la semana que viene. Me está diciendo si lo queréis hacer ya. Yo te digo… Yo creo que la audiencia va a preferir la semana. Yo lo he dejado. Dejadlo en reposo. Hay dos ciltómetros seguidos. Esto es como el bizcocho. Hace que crezca. Claro, claro. Yo creo. Tenemos que cerrar el programa con el… Yo creo que meter tres ciltómetros… Es demasiado. Y ya no solo eso, sino que la semana que viene la gente querrá venir a verlo. Nada más que nada, pa' que entren a vernos, coño. Pa' que entren a vernos la semana que viene también. Hay que pensar los impactos, hombre. Digo yo. Pues nada, eh… Ya está, ¿no? Se ha quedado buena noche. Buenas noches. Oye, quitamos y ya está. De hecho, me voy a sentar aquí. Seguidme, por favor. Necesito ser un poco en los followers. Todo de amarillo. Muy feliz. Viva Bison, viva Koi. Gran día. Catarsis. Igualmente feliz. Un besillo a Sanita Ruki desde aquí. Desde no muy lejos. Quentinol. Viva el Real Madrid, aunque joda. El PSG está eliminado. Viva Koi III, lástima por Giants. Y un besito amellado en todas las veces que nos han mentido. Sabes que te quiero. Tertuliano, Ibai. Semana de grandeza, remontada del Real Madrid, remontada de Koi… Dios tiene a sus protegidos, somos nosotros. ¡Olé! Presentador, Blob. ¿Qué tal? Tertuliano, ¿qué tal el programa? ¿Bien? Bien, encantado. Me alegro. Un placer. Un placer. Pochipum. Recordadnos. Y Sarita, tiltómetra profesional. La más odiada de todo Twitter. Por favor, arroba chinaka barra baja. Pa' que nos den las imágenes. Y arroba Sarita Ruki, también. Arroba Sarita Ruki, por favor. Mi promo no la doy porque a mí me da igual todo ya a estas alturas. Yo sí, yo sí. Mañana se estrena Red en Disney+. Bien hecho. Remando para casa. Peliculón, peliculón. Hacerse mayor, poder ser bestial. Chicos, nosotros nos vamos. Gracias por vernos a todos. Discutiendo tranquilamente el jueves que viene aquí. Chao. Chao. Gracias por ver el video.